Buenos días, ¿empezamos? Ah, perdón. Javi, cuando digas, Javi, cuando digas. Punto primero, del orden del día. Aprobación, si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de abril de 2018. Unanimidad. Punto dos. Estudio, informe o consulta de asuntos que se someten a la decisión del Pleno. Punto dos. Uno. Aprobar inicialmente modificación de crédito señalada por créditos extrañarios con cargo a créditos disponibles del número de decisión. Perdón, perdón. Del dos. Uno al dos. Al dos. Siete. Al dos. Siete, sí. Les propongo hacer un debate conjunto y votación como quieran, por grupo o separada, pero igual. ¿Debate conjunto, como hacemos siempre, y votación por grupo? Todos, incluso. Todos los reconocimientos. Yo incluiría incluso el dos. Diecisiete. O sea, hasta el siete más el diecisiete. Sí. Eso es, eso es. El nueve y el diez son de remanente, María Jesús. Son de remanente. Son de remanente, sí. Del uno al siete más el diecisiete, ¿sí? Sí. Yo creo que sí. Vale. Pues hacemos eso, ¿eh? Del dos uno al dos siete más el dos diecisiete. Más el diecisiete, sí. El dos diecisiete. Sí, perdón. Estaba quitándome un clic. Eso, son modificados de crédito ajeno a los remanentes. El primero lo habrán visto, pues, con cargo de infraestructuras. La mayoría son técnicos que pasan del capítulo dos, en este caso, al capítulo seis. Inversión. Se mantiene el destino, que es mantenimiento de viviendas de grupos sindicales, por quinientos mil euros. Simple cambio de capítulo. El dos dos, que es del orgánico de equipamientos, que pasa, en este caso, al revés, del seis al dos. Y se mantiene el objeto, que son cambiadores de centros de tercera edad, por diez mil euros. El dos tres es un plurianual de cincuenta mil euros para adecuar el pabellón de Miralbueno, que estaba en capítulo dos y que pasa seis. De este modo así, permitiría adjudicar ya la obra, además de la elaboración del proyecto, porque en 2019, para ejecutar, hay novecientos cincuenta mil euros. Con este cambio, insisto, además de elaboración de proyecto, se puede adjudicar la obra. El dos cuatro son cincuenta mil euros de equipamientos, que también es un cambio de capítulo sin más, del dos al seis, que servirán para elaborar el plan director de la estación del norte y también para adjudicar la obra, porque luego tiene un plurianual, en 2019, creo que de un millón de euros. Con este cambio, además de elaborar, se puede adjudicar. El dos cinco son veinte mil euros en equipamientos, también cambio de capítulo, de dos al seis, para el plan director del Cine Venecia. El dos seis es una modificación de plurianuales, que se refiere a los que acabamos de contar ahora, si los aprobáramos, de Estación del Norte y, además, la adecuación de la inversión para los baños judíos, que veremos a continuación, que ahora, donde se adelantan doscientos mil euros más al diecinueve, que estaban en el dos mil veinte. Así, habría cuatrocientos mil euros para el diecinueve y permitiría adelantar en tiempo la ejecución de la obra. Y el dos mil siete es sobre los plurianuales, que se inician en el dos mil dieciocho, que habría que aprobar, de aprobar los que he citado de Miralbueno y de la Estación del Norte. Es decir, sería la consecuencia, o sea, habría que votar sí, como consecuencia de haber aprobado, si se aprueban, los puntos dos tres y dos cuatro. Y el dos mil, perdón, y el dos diecisiete es una modificación de crédito de ciento cincuenta mil euros, que pasarían de capítulo cuatro a capítulo siete, porque son las subvenciones para la modernización del taxi en un convenio negociado con la Asociación Provincial del Autotaxi de Zaragoza, con que creo que todo el mundo ha hablado estos días. Estos son los puntos que hay que votar. Señora Asensio. Sí, buenos días. A todos los puntos que usted ha mencionado de modificaciones de crédito vamos a votar todas favorablemente. Son modificaciones menores, son más de carácter operativo, como usted bien dice, de pasar la mayor parte de capítulos seis a dos, viceversa también, con algunas de ellas, de dos a seis, y también los plurianuales que ha citado, porque creo que son más apropiados para poder ejecutar esas obras. El convenio del taxi. Vale, gracias. Ciudadanos. Buenos días a todos. Apoyaremos y votaremos a favor de todos esos puntos. Señor Trívez, ¿peso? Sí, realmente tenía sentido unificar todos estos puntos, porque todos ellos tienen un carácter común. Y es que no estamos hablando sobre nada nuevo respecto al presupuesto, sino que estamos simplemente haciendo unas correcciones, entiendo que técnicas. Por lo tanto, que ante referencias de conveniencia presupuestaria, pues, como ya se ha dicho, hay cuatro en el que hay un cambio de capítulo dos a seis, uno de seis a dos, y el del taxi también es un cambio del cuatro a siete. Por lo tanto, esto, junto con los plurianuales, con lo que condicionan estas modificaciones, pues, desde luego, nosotros no tenemos ninguna, desde luego, ningún reparo. Y, por lo tanto, votaremos a favor. Gracias. Grupo Popular. Sí, muchas gracias, señor Rivares. Efectivamente, todos tienen algo en común, y es el hecho de que pasan de un capítulo a otro. No es que se cambie la partida presupuestaria, sino que se cambia de capítulo dos a capítulo seis, o de capítulo seis a capítulo dos. Lo cual da la impresión de que, cuando ustedes hicieron el presupuesto, no sabían, no tenían muy claro qué es lo que querían hacer. No, pusieron la partida, la que les pareció en aquel momento, y a la hora de ejecutarse se han dado cuenta que ustedes el presupuesto no reflexionaron y no tenían claro qué es lo que querían hacer. Bueno, los presupuestos no se hacen reales, los presupuestos no saben cómo los tienen que hacer, y ahora tienen que hacer una modificación para poder ejecutar esas partidas. No vamos a ser nosotros los que pongamos chinitas en las ruedas, y vamos a votar a favor de estas modificaciones para que, al final, el presupuesto pueda ejecutarse. Nada más y muchas gracias. Gracias. Una aclaración. No hubo ningún error. Sabíamos los tres grupos perfectamente lo que estábamos haciendo. Otra cosa es que la modificación mediante enmiendas, usted sabe que se hacen dentro del mismo área, así que no es tan sencillo. Hay una explicación perfectamente lógica, histórica, además, en este ayuntamiento, imagino que la mayoría, y subsanable ahora, con una simple modificación técnica de capítulos, nada más. ¿Hay que votar o damos por votos unánime, unanimidad en todos? Unanimidad por las manifestaciones. Punto 28. Aprobar inicialmente la modificación de crédito señalada por suplemento de créditos por importe de 9.701.209,03 euros, con cargo a aplicación parcial de remanente de tesorería para gastos generales procedentes de la alquilación del presupuesto de 2017. Esto es casi técnico también. Es la incorporación del remanente… Sí, podríamos sumar el 8, 9 y el 10, pero bueno, estamos en el 8. ¿Quieren que lo sumemos? Sí, sí, por favor. Lo sumamos, 8, 9, 10. 8, 9, 10 y el resto. Por mí, yo propongo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Podríamos hacer una intervención de todos los remanentes. Una intervención para todos los remanentes. Hasta el 2, 16. 2, 8 o 2, 16. Incluido los remanentes, quiere decir, para IFS. 2, 8 o 2, 16, ¿eh? Sí, bueno, pues el primero habrán visto que es la incorporación del remanente de tesorería a la cuenta 4, 113, obviamente, que son las obligaciones pendientes de reconocer a 31 de diciembre. Además, una cantidad que es la más baja en la historia del ayuntamiento, 9 millones. El 2, 9 es la modificación del plurianual del 17 sobre el óvalo, en delicias, para la adecuación del sótano, para incrementar de esta manera 23.000 euros y así también permitir, como antes he dicho en otros casos, la adjudicación de la obra. Y también del plan de riberas, ríos y sopesens, que se llama así la partida, que está en equipamientos para incrementarla 28.000 euros y, además de elaborar, permitir la adjudicación. El 10 es parecida. La modificación de plurianuales para desarrollo de servicio del software, que tiene previsto ahora 540.000 euros y que se incrementaría en 36.245. El resto ya son los remanentes dedicados, por fin, años después, a poder hacer inversiones financieramente sostenibles. En la propuesta global, que ya he visto que hay portos particulares, pero les explico, en la propuesta global del Gobierno, que era pública, lo que hacemos es someternos a las restrictivas exigencias del Ministerio en cuanto a qué tipo de cosas pueden ser invertidas o no, que saben que autorizar el Pleno, pero que después de la autorización del Pleno pasan por el criterio que puede aprobar o no el propio Ministerio de Hacienda y que, en todos los casos, son obras básicas para mejoras en la ciudad, básicamente en todos los distritos. Y que, además, después, si se aprueban las partidas globales, se harán las correspondientes consultas a las juntas de distrito para ver qué necesidades plantean. Esta es la propuesta. Es, básicamente, dedicar un millón de euros a la compra de vehículos para la policía local. En el expediente que tienen ustedes hay un informe del cuerpo que dice que de los 171 coches y 47 motos, que todos van con combustibles fósiles, hay 50 coches patrullas y 16 camuflados, tienen más de 200.000 kilómetros recorridos. Y, además, hay otros 52 que están por encima de los 100.000. Este envejecimiento absoluto de los coches nos hace proponer la compra. Además de que, obviamente, el gasto de mantenimiento y de reparación de estos coches con tanto recorrido es altísimo y supondría un ahorro indirecto. De este modo, proponemos comprar 40 vehículos híbridos. Y digo híbridos porque los eléctricos, desgraciadamente, aún no sirven para el servicio que exige el cuerpo de la policía local de Zaragoza. Proponemos también un millón de euros para la operación asfalto, que es un discurso que todos los grupos venimos, vienen y venimos manteniendo en los últimos tiempos de la necesidad de asfaltar algunas calles en casi todos los distritos. Por eso prevenimos como mínimo un millón de euros. Proponemos también tres millones de euros para obras menores en vía pública. Ahora en el presupuesto hay 2.400.000 euros, más aquellos que se desgajaron de la partida global para especificar esa obra en algunas calles a petición de algunos grupos. De este modo, con esos tres millones que proponemos, acabaría habiendo seis millones de euros para la mejora en la vía pública en todos los barrios. Proponemos también 2.517.000 euros, si no me equivoco, para parques y jardines. De este modo, renovar y mejorar zonas concretas, que también, insisto, habrá que especificar después, mediante el diálogo con los grupos, en qué zonas concretas y en qué parques concretos de la ciudad se hacen estas mejoras. Un millón de euros para la renovación del alumbrado público, cambiando a LEDs, que se sumen a los que ya estamos haciendo, y consigan un ahorro, obviamente, económico considerable y, además, un efecto medioambiental. Y, por fin, 120.000 euros para el mantenimiento y el equipamiento del parque de bomberos número 4, que es el de casetas, y 30.000 euros para la adquisición de un vehículo de bomberos, que es una petición técnica que hace el servicio, que hace el propio cuerpo de bomberos. Esta es la propuesta. Veo que hay unos cuantos votos particulares, comunes a los cuatro. Me imagino que los han pactado entre los cuatro. No sé quién los quiere defender. Señor Asensio. Sí, buenos días de nuevo. Bien, pues, por fin tenemos ya la propuesta de remanente de tesorería, que yo creo que es una magnífica noticia que, después de seis años de control y de ajuste por parte del Ministerio de Hacienda a este ayuntamiento, tengamos esa capacidad de poder reinvertir el remanente de tesorería en este caso del año 2017. La verdad es que nos habría gustado que esta propuesta fuera un poco más ambiciosa. un poco más ambiciosa y poder incluir incluso inversiones de carácter social o programas para el empleo, que es una necesidad en estos momentos importante en este ayuntamiento y que, desgraciadamente, el Ministerio de Hacienda sigue sin permitir hacer. Como usted decía, es una propuesta muy restrictiva. Y dentro de esos márgenes y de esa restricción, desde Chuntaragonesista hemos intentado plantear una propuesta que sea perfectamente compatible con la propuesta de todos. Por eso hemos presentado estos votos particulares. Unos votos particulares en línea con lo que han planteado los grupos y también respetando parcialmente la propuesta inicial del Gobierno. Porque también nos parece importante, dentro de la propuesta que hacían de 8.700.000 euros, poder mantener parte de la propuesta que hace el Gobierno y enmendar la que pensábamos que se podía, lógicamente, mejorar. Son cinco votos particulares por 8.200.000 euros. Hay algunas propuestas, como las que plantean para el alumbrado con un millón de euros o para los coches de policía, que son enmiendas o votos particulares que vamos a presentar, pero que son más de carácter cualitativo. Es decir, de decidir qué vamos a hacer o qué se va a hacer con ese millón de euros que estaba previsto para el alumbrado o también para la compra de vehículos de la policía local, que es importante, que es importante, pero que, lógicamente, hacemos una propuesta de que esa compra, esa adquisición de vehículos de policía local, que son tan necesarios, sea con carácter ecológico y sea, evidentemente, también con coches híbridos y también eléctricos en la medida de lo posible, señor Rivares. Porque es verdad que hay una apuesta importante de este ayuntamiento por la movilidad eléctrica y también hay una propuesta en ese sentido en materia de transporte urbano, pero, lógicamente, también lo queremos hacer y el primer paso lo tenemos que hacer con la flota de vehículos propios del parque municipal. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar sobre todo con la compra de vehículos híbridos, que es el objetivo. Pero, además, además de esa parte de los votos particulares, presentamos sendos votos particulares para cuestiones tan importantes como la eliminación de las barreras arquitectónicas, algo que nos parece muy necesario en este momento, con un millón 600.000 euros. Planteamos también propuestas que tienen que ver con la recuperación de las riberas por un valor de 233.000 euros. Actuaciones que también, desde Chuntaragonesista, nos parecen especialmente importantes, como esos 200.000 euros que queremos destinar a los barrios rurales y, en este caso, a la actuación, a la mejora, a la reparación de los caminos de los barrios rurales como consecuencia de los daños que han sufrido con la reciente crecida del Ebro, que ya saben todos ustedes que han quedado bastante dañados algunos de estos caminos. creo que es importante diversificar la inversión no solamente en los distritos de la ciudad, sino también en los barrios rurales. Y luego, también algunas cuestiones que nos parecen especialmente importantes desde Chuntaragonesista, como, por ejemplo, esa partida de 300.000 euros para parques intergeneracionales. Esta es una enmienda que se presenta con cargo también a la propuesta suya que hacía de parques y jardines y lo que queremos lógicamente es actuar en el espacio público. En el espacio público como un elemento fundamental precisamente para mejorar la calidad de vida de la gente en nuestros barrios. Y lo queremos hacer en dos sentidos. Primero, buscando esa convivencia intergeneracional entre personas mayores, niños y adolescentes y luego también dotando de suficientes zonas de ocio y de juego precisamente para una franja que entendemos que en estos espacios abiertos, que en estos espacios públicos están infradotados o no tienen los equipamientos necesarios como es precisamente nuestra población adolescente y juvenil, las personas, los niños entre 16 y 18 años. Ahí sí que planteamos que se hagan evidentemente pues actuaciones en el mobiliario urbano y en esos juegos a aire libre y lo que queremos precisamente es que haya más espacios de ocio y de encuentro para nuestros jóvenes, algo que por cierto también se recoge en la fase de diagnóstico del cuarto plan joven y que no está suficientemente impulsado en la ciudad. Es verdad que se ha hecho mucho en nuestros parques y jardines, es verdad que se ha trabajado mucho en la línea de tener juegos y parques infantiles pero tenemos una franja de edad que son los jóvenes entre los 12 y los 18 años que no tienen equipamientos suficientes. Por eso es importante también hacer una actuación en ese sentido. Y por último una propuesta que también nos parece muy importante, la Romareda. La Romareda pero no evidentemente la reforma integral o parcial del estadio que buena falta hace y que ustedes metieron desgraciadamente en un cajón. Todavía, por cierto, estamos esperando la propuesta del Gobierno de Zaragoza en común. Les recuerdo que se firmó un convenio con el Real Zaragoza en la legislatura anterior con el apoyo absolutamente de todos los grupos municipales de la legislatura anterior menos Izquierda Unida y todavía estamos esperando a que ustedes hagan una propuesta en ese sentido. Nosotros no queremos que con el entorno de la Romareda pase exactamente lo mismo que con el estadio. Hoy en día está hecha una pena el entorno de la Romareda. Estamos viendo cómo todo el entorno exceptuando la actual zona de la Plaza Eduardo Ibarra que es prácticamente el acceso a la Tribuna Oeste está muy deteriorada con un pavimento y unas baldosas levantadas que provocan múltiples caídas y que los días de lluvia se convierte en un auténtico pantanal. Por eso planteamos una propuesta de invertir 700.000 euros en todo el entorno de la Romareda que sí que es una obligación municipal y lleva años en el olvido. Por supuesto también con los accesos al estadio que hace mucho tiempo que no se hace ninguna actuación sobre ellos. Gracias. Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros votaremos a favor de los puntos 28, 29 y 210 que es la aplicación de los 9,7 millones de euros del remanente para las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y que están contabilizadas a 31 de diciembre. Votaremos también a favor del punto 216 del servicio contra incendios y protección civil los 30.000 euros para el vehículo de bomberos y los 120.000 de equipamiento de inversiones porque consideramos en este punto que la propuesta que hace el equipo de gobierno nos parece adecuada para esa partida y hemos presentado pues como bien ha comentado otros votos particulares como bien ha dicho el señor consejero efectivamente similares a los otros partidos de la oposición. en cuanto al punto 211 hacemos una minoración es una partida de 700.000 euros para la adquisición de vehículos de policía local matizamos que 700.000 del millón de euros queremos asegurarnos que sea bueno vehículos de carácter ecológico y ha comentado usted que sobre todo tienen que ser híbridos por el uso que tienen esos vehículos en el caso concreto de la policía local pero queremos que quede reflejado así en la partida ese es el sentido de ese voto en cuanto al voto particular al punto 212 que es el millón de euros de la operación asfalto proponemos dividirlo en dos partidas una de 100.000 euros para la mejora del entorno de accesos al estadio de la Romareda partida que se incrementa en otro voto particular como ya bien ha señalado el señor Asensio y 900.000 para el cambio del software de la policía local realmente la policía local no puede llevar a cabo el servicio con bueno con todos los medios adecuados porque realmente bueno hay diferentes sistemas de software de unos a otros y hay muchas carencias a este respecto y por eso queremos invertir esos 900.000 euros en cuanto al voto particular del 2.13 los 3 millones de euros de obras menores en vías públicas proponemos 2 millones 400 dedicarlos a la adquisición de autobuses eléctricos una prioridad en la que bueno ya hemos mostrado nuestro apoyo y nuestro voto a favor yo creo que todos los grupos por unanimidad en el debate del estado de la ciudad y en otras propuestas que se han hecho en diferentes plenos creemos que eso hay que materializarlo de alguna forma y en este caso aprovechar el remanente en ese sentido y 600.000 euros como decía para complementar la partida de la mejora del entorno de los accesos al estadio de la romareda el voto el voto al 2.14 que son los 2.516.715.91 euros de actuaciones en parques y jardines lo que nosotros proponemos es destinar 1.651.715.91 para la eliminación de barreras arquitectónicas además hay un claro diagnóstico todos tenemos un informe en el que en el que están detalladas todas las barreras arquitectónicas que quedan por hacer en esta ciudad y proponemos basarnos en él para gastar este 1.650.000 proponemos también 200.000 euros en actuaciones en caminos de barrios rurales como ya se ha comentado 300.000 en parques intergeneracionales 132.000 para la adquisición de diferentes vehículos de protección civil y 233.000 euros para la recuperación de riberas otro tema en el que en el que claramente todos nos hemos manifestado también en diferentes plenos y que cuando hay en ocasión de las de las riadas como la que hemos sufrido este año todavía se hace más evidente esa necesidad y por último el voto particular al 2.15 que es el millón de euros para actuaciones en alumbrado público nosotros ya hacemos una propuesta concreta son 600.000 euros para toda la iluminación de led de la calle Condes de Aragón que además bueno hay un lateral que directamente no hay ni iluminación y 400.000 euros para la iluminación led en parques como son el José Antonio Labordeta el tío Jorge y el parque Torre Ramona y señor Rivares sí que efectivamente hemos hablado los cuatro grupos de la oposición para ver a qué dedicábamos este remanente el año pasado nos reunimos para aplicar el remanente como usted sabe nosotros además votamos a favor de la salida del plan de ajuste pero es que no podemos cerrar los ojos ante la situación en la que nos encontramos nosotros hubiéramos hablado también este año para la aplicación del remanente pero el 9f como ustedes decidieron por el artículo 33 pues tomar al asalto las sociedades municipales tres meses después cuando toca además hablar del remanente de la aplicación en lo que nos encontramos es que encima ya no solo no les gusta lo que votamos en las sociedades sino que no les gusta tampoco lo que votamos en pleno y deciden llevar una decisión plenaria a un contencioso administrativo a los tribunales los 22 concejales de la oposición nos tenemos que personar en el contencioso administrativo para defender nuestros derechos por mucho que les pese y que ustedes estén intentando echar atrás que podamos defender nuestros derechos y nuestra votación con lo cual creo que no es el mejor momento para hablar de a qué queremos aplicar el remanente pero nosotros en un ejercicio de responsabilidad que es el que llevamos haciendo durante todo este tiempo independientemente de la actitud y las decisiones del gobierno hemos valorado la propuesta del gobierno de hecho aprobamos algunos de los puntos porque coincidimos y hacemos una propuesta alternativa que creemos que es más beneficiosa para la ciudad gracias Gracias Grupo Socialista Hola buenos días buenos días a todos otra vez dos cuestiones hay un aspecto económico y otro político claramente en estos puntos que vamos a debatir ahora económicamente después de salir del plan de ajuste pues se posibilita el que evidentemente los remanentes de tesorería puedan dedicarse además de apagar lo que vulgarmente se conoce como facturas en los cajones bueno los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto que es más correcto decir se permite que esto se aplique a inversiones hecho el resultado final del ejercicio hay 18,4 millones 18 millones 367 mil 924 exactamente hay 9,7 millones en esa cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto los tres primeros expedientes que traemos es por lo tanto cumplir la ley el 2829 y 210 y que ese dinero por lo tanto se dedique a lo que se tiene que dedicar no tenemos alternativas cuenta por lo tanto con el voto favorable del grupo socialista al respecto y la cuestión estriba ahora en los 8 millones 666 mil 715 euros que es lo que queda de los remanentes y que por lo tanto este año sí podemos dedicar a inversiones el gobierno ha hecho una propuesta y ahora vendría ya la cuestión por lo tanto más política evidentemente nos hemos encontrado se ha avanzado ya con que hay una serie de votos particulares a esa propuesta prácticamente a la globalidad que hace el gobierno a estas alturas ya del debate y siendo el tercero que interviene tendremos ya que decir muy claramente que son votos particulares comunes de los cuatro grupos de los cuatro grupos de la oposición y evidentemente esto es el resultado de la negociación esto es el resultado de que hemos demostrado que desde posiciones ideológicas totalmente distantes sin embargo se puede poner de acuerdo unos concejales para algo que nos parece importante y es algo que sobrepasa lo que pueden ser las disputas políticas es el bien de la ciudadanía es no desaprovechar 8,6 millones que se nos posibilita ahora el que podamos dedicar a inversiones por cuestiones que desde luego no son baladíes no es una cuestión de que simplemente aquí vinieramos a decirle al gobierno que no sin más argumentos tenemos argumentos de todo tipo para decir que no a esto que se nos presenta como para decir que no a casi cualquier propuesta que este gobierno antidemocrático está proponiendo a los restantes miembros de esta corporación porque ya se ha dicho en la intervención anterior de la compañera Sara Fernández desde luego no tenemos que tener otra cuestión en mente hoy en día sino las actuaciones que desde ese fatídico el 9 de febrero se están poniendo a cabo día a día por este gobierno antidemocrático después de ese golpe este gobierno no ha parado de removerse intentando que lo que son acciones legítimas de cualquier grupo político y por lo tanto de la oposición de establecer posiciones políticas diferenciadas a los que mantienen ellos que son una minoría minoría significativa minoría en el gobierno pero minoría respecto a este pleno desde luego han tenido el valor de llevar incluso a los tribunales lo que son resoluciones insisto políticas resoluciones que se toman en esta corporación esto es un tema tan grave y tan sin precedentes que desde luego nos da argumentos para que cualquier alternativa que este gobierno propone desde luego pueda ser considerada como que no va a contar con el voto de los grupos de la oposición desde luego con el voto del grupo socialista así está la situación a día de hoy en este ayuntamiento en esta situación tan irrespirable tan de asfixia tan de atropello a lo que son los principios fundamentales de libertad a los principios fundamentales de lo que es el poder expresarse políticamente en una corporación local en este caso como es nuestro querido Ayuntamiento de Zaragoza en esta situación se presenta un tema que es ciertamente relevante relevante tres meses después como se ha dicho de ese golpe de mano y es el que tenemos la posibilidad de dedicar 8,6 millones de euros para destinarlos a inversiones y en este momento desde luego no tenemos sino la posibilidad de demostrar que somos capaces de buscar alternativas importantes que mejoran lo que es la propuesta del gobierno que concretan en cuestiones importantes es lo que son inversiones generalistas que se planteaban en la propuesta que se nos ha hecho llegar que en ningún momento se ha querido negociar tengo que decir y por lo tanto lo que hacemos son unos votos particulares ya se han referido aquí diré ahora muy rápidamente en los que dedicamos prácticamente a 8 cuestiones estos 6,5 millones aparte de los votos particulares que hacemos a la policía local y al medio público como digo de destino eliminación de barras arquitectónicas adquisición de autobuses eléctricos cambio de software de policía local actuaciones en caminos de barrios rurales parques internacionales mejora del entorno y acceso al estadio municipal de Real Zaragoza vehículos de protección civil y recuperación de riberas un buen paquete de inversiones que sin duda van a mejorar la ciudad de Zaragoza gracias como digo a podernos poner de acuerdo los cuatro grupos y tener por lo tanto la mayoría legítima para que puedan salir adelante muchas gracias Grupo Popular Sí, muchas gracias señor Rivares bueno 8,6 millones de euros que tenemos la posibilidad de que vayan a inversión 8,6 millones que se podrían perder en esta ciudad si no hubiera una oposición responsable y llegara a un acuerdo como ha ocurrido ahora frente a un gobierno autoritario frente a un gobierno antidemocrático frente a un gobierno que no hay en el que no sabe llegar a acuerdos aquí hay una oposición que está comprometida con la ciudad una oposición que ha sabido llegar a acuerdos sin buscar la foto sin buscar el réditos electoralistas y buscando el interés general que es lo que tenemos que buscar los concejales de este ayuntamiento está claro que la propuesta que presentamos hoy aquí seguramente si cada grupo hubiera hecho por su lado pues no hubiera sido la propuesta al 100% de lo que presentamos pero hay que mirar tener altura de miras y saber llegar a acuerdos como acabamos de hacer los grupos de la oposición los votos particulares que presentamos incrementan las inversiones de la ciudad en la eliminación de barreras arquitectónicas en los caminos rurales en la recuperación de riberas en los autobuses eléctricos en la iluminación de parques o de calles como Condes de Aragón en vehículos seco para la policía en mejora del entorno de la Romageda en parques intergeneracionales en vehículos para protección civil son inversiones que creemos necesarias en esta ciudad y que todos los grupos hemos sabido llegar a un consenso para conseguir esta mejora y que los 8,6 millones de euros no se fueran a pagar deuda señor Rivares ustedes están perdiendo el apoyo de los partidos de izquierdas los que le apoyaron para ocupar el sillón ahora en estos momentos no les dan el apoyo esto les tendría que hacer reflexionar tendrían que reflexionar y pensar si realmente la política que están llevando en este ayuntamiento es la correcta si no se debe llegar a consensos y se debe llegar al diálogo y no al enfrentamiento continuo que es a lo que a ustedes les gusta mire nosotros vamos a apoyar como el punto 28 29 y 210 porque ustedes destinar ese dinero a pagar las facturas que había en los cajones y por lo tanto es lo que dice la ley nada hay que objetar al respecto pero con respecto al 211 212 213 214 215 y 216 perdón 215 216 no 216 lo votaremos a favor del 211 al 215 hemos hecho presentado votos particulares que como imaginará serán los que vamos a votar y los que esperamos que salgan y los que esperamos que usted ponga en marcha y que al final del año pues estén lo suficientemente avanzados para que ese dinero no se pierda yo insisto desde posiciones distintas hemos llegado a un acuerdo y no hemos querido desaprovechar esos 8,6 millones de euros señor Rivares reflexionen reflexionen de que es lo que está ocurriendo en este ayuntamiento y pónganse a actuar de una forma más democrática para que la normalidad en este ayuntamiento vuelva que es lo que todos queremos nada más y muchas gracias para antidemocráticos señora Martínez el gobierno de España que impide que tiene bloqueadas el debate bloqueado el debate de 50 leyes propuestas por el resto de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados donde reside la soberanía nacional eso es antidemocrático el resto de lo que ha dicho pura demagogia si es verdad que por fin este año tras nueve años que no se podía por vez primera podemos hacer inversiones financieramente sostenibles y podemos dedicar a inversiones financieramente sostenibles 8.200.000 euros por la buena gestión económica del gobierno durante los últimos tres años lo que va de este curso y los dos anteriores eso ha permitido sanear las cuentas dejar a cero todas las infradotaciones acabar con casi todas las deudas judiciales impuestas del pasado y insisto ha permitido poder por vez primera dedicar estos 8.200.000 euros a inversiones financieramente sostenibles todos han dicho esto pero todos se dejan la segunda parte de la oración esta sintagma sería muy importante porque lo permite la buena gestión del equipo de economía de los últimos tres años esto es esencial porque si no a ver cómo se explica que por vez primera podamos dedicar estos 8.200.000 euros a inversiones financieramente sostenibles dicho eso vamos a apoyar casi todos los votos particulares que de modo muy organizadico los cuatro han pactado dejando fuera a Zaragoza en común yo he escrito a los cuatro grupos municipales he llamado por teléfono un mínimo de cinco veces a los grupos progresistas al grupo del PSOE y al de Echa y nunca ha habido respuesta tampoco ha habido respuesta por escrito de ninguno de los demás eso es así no han querido negociar yo lo entiendo pero solo le recuerdo una cosa que cuando ustedes juzgaron públicamente y mediáticamente al alcalde y dos concejales del gobierno y lo llevaron a la fiscalía por unos supuestos cinco delitos en ecociudad el grupo de Zaragoza en común no dejó de hablar con los grupos municipales no este consejero y no otros consejeros o consejeras o concejales no lo hicimos y al final cuando el fiscal enseguida dijo que ahí no había ningún indicio de delito ni siquiera nadie se dedicó a decir lo siento cuando durante tres meses públicamente los habían condenado no pasa nada pero digo esto porque el gobierno solo ha recurrido ha recurrido una decisión como otras veces puede pasar en este ayuntamiento y en otros no ha llevado al tribunal a ninguno de los 22 concejales es una decisión procedimental del juzgado que ha decidido hacerles corresponsables nosotros hemos impugnado una decisión nada más y ese debate debería quedar fuera de discusiones como esta porque lo importante no es la sigla ni las relaciones sino el beneficio de la ciudad dicho eso explico el voto vamos a votar sí a casi todos los votos particulares pero uno pero hay dos que no y otro que les pido que añadan una frase para matizarla voy por orden saben ustedes que se han pegado tres años diciendo que era fundamental dedicar más dinero a la operación baldosa y asfaltado de la ciudad por todos los distritos sabe chunta aragonesista que hizo propuestas y enmiendas en el presupuesto municipal y sabe que ha traído mociones casi todos los grupos aquí para dedicar dinero a asfalto y ahora están diciendo que el millón de euros para asfaltar en toda la ciudad de Zaragoza hasta que llegue claro se lo están cargando para el software de la policía local y para asfaltar o arreglar solo el entorno de la Romareda se dan cuenta la propuesta del gobierno es un millón de euros para operación asfalto en la ciudad para añadirla y se la cargan para dedicarse solo al entorno de la Romareda y para el software de la policía local solo digo esa esa no la vamos a apoyar ya sé que sale porque de modo muy organizadico los cuatro han pactado sus posiciones pero no la vamos a apoyar si apoyaremos otras y de hecho les pido que para apoyar una más que es la de los leds en la calle Condes de Aragón permitan que se añada y otras así en genérico ¿por qué? porque es posible que de los 600.000 solo posible puede que ocurra puede que no pero es posible que de los 600.000 euros que pretenden dedicar al iluminar Condes de Aragón sobre algo de sobrar no tendría ningún destino esa cantidad de dinero si ponemos Condes de Aragón y otras en el caso de que sobrara podríamos dedicarlo a otros ¿dónde? donde quieran porque la razón fundamental como explicamos hace más de un mes públicamente y a cada grupo de la propuesta del gobierno que fuera tan genérica un millón dos millones y medio era porque después de aprobada si se aprobaran cada concejal responsable o cada consejero responsable hablaba con los concejales de cada comisión para destinar el reparto de esa cantidad por eso hicimos propuestas genéricas un millón para asfalto ¿dónde? donde después los concejales que trabajan el área de urbanismo decidieran por eso era tan genérica para hablarla por eso ahora les digo entre otras cosas que se añaden y otros la votaremos si no nos abstendremos pero habría que votarla habría que añadir o insisto porque si hubiera sobrante perderíamos ese dinero de no poner ese matiz insiste en que no vamos a votar el cambio para sogo de la policía local entendiendo que es importante porque se cargan el millón de euros de asfaltado de la ciudad el resto lo apoyaremos excepto una que le pregunto al interventor si es posible incluso que la votemos porque la podemos votar pero no será posible ejecutarla escuche un segundo por favor que es una cuestión técnica señora Martínez y señora un segundo solo la de la adquisición de buses eléctricos podemos votarla pero cuando vaya a pleno tendrá que ir informado por intervención pregunta intervención si esto tiene algún sentido o acabaremos perdiendo los dos millones y medio porque los buses no los compra el ayuntamiento los compra la empresa interventor yo pido señor que haga una pregunta un segundo pido segundo turno bien 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 intervención podemos aprobarla pero que diría su informe porque que yo sepa los buses los compra la empresa judicataria no el ayuntamiento podríamos acabar perdiendo esos dos millones y medio realmente es técnica yo creo que es que no podemos comprar directamente en el informe del expediente de modificación de créditos interventor ya advirtió que lo único que se está haciendo aquí es dotar de cobertura presupuestaria a una serie de gastos que lo que tiene que reunir los requisitos de la IFS y los requisitos legales para poder ejecutar gastos son los expedientes de gasto que se tramiten una vez esté aprobado definitivamente el crédito que habilita el inicio del expediente en principio de conformidad con lo que establece la contrata de los autobuses el ayuntamiento no puede comprar autobuses pero habrá que ver el expediente concreto que se tramita al respecto y es lo que se informará ahora ¿se puede aprobar esta moción? Sí, se puede aprobar Sí Otra cosa es que cuando llegue el expediente de gasto el de los autobuses el de la romareda o el del software de la policía local si el expediente no cumple los requisitos que establece la ley de ciudades locales para las inversiones financieramente sostenibles el informe de intervención sea negativo ¿Y qué pasaría con estos 400? ¿Los perderíamos? Perderlos no Siempre se puede volver a modificar el presupuesto ¿A cómo? Siempre se puede volver a modificar el presupuesto Pero según la base 14 a ver a ver base 14 ¿Cómo vamos a incluir en el presupuesto 2 millones o 1 euro que da igual 1 euro o 2 millones 400 mil para comprar autobuses cuando el ayuntamiento no puede comprar autobuses La pregunta ya se la he hecho al intervento Un momento por favor que lo compra la empresa adjudicataria Entonces yo hago la pregunta esta Si lo compra la empresa adjudicataria ¿Cómo vamos a incluirlos en presupuesto? Base 14 ¿No es así? No, no Perdón La base 14 dice Las consignaciones del estado de gastos constituyen el límite máximo de las obligaciones que se pueden reconocer para el fin a que están destinadas sin que la mera existencia de crédito presupuestario presuponga autorización previa para realizar gasto alguno ni obligación del ayuntamiento o sus organismos autónomos a abonarlas ni derecho de aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del gasto y su pago Se puede habilitar crédito para lo que estimen pertinentes los señores concejales Luego llegará el expediente de gestión de gasto y ese expediente de gestión de gasto será factible o no factible legal o ilegal y ahí será cuando se informará en la modificación de créditos no puede anticipar la intervención el contenido material del expediente de gestión de gasto que llegue cuando llegue impulsado por el Gobierno que será quien tendrá que gestionar los expedientes de gestión de gasto de todas estas modificaciones de crédito que se van a aprobar Bien, bien aclarado queda yo se lo digo que es posible que cuando llegue la circunstancia esos dos millones y medio no se puedan dedicar a lo que hoy se apruebe segundo turno han dicho ¿no? señor Asensio Sí, segundo turno porque es importante matizar algunas cosas Perdón, señor Asensio perdón había hecho una pregunta lo de la calle Condes de Aragón y otros para que la puedan contestar Sí, sí Aproviso si quieren vamos Sí, por supuesto que la vamos a contestar vamos a contestarle a varias cosas porque también ha hecho alguna referencia directa a Chunta Aragonesista En primer lugar no confunda una matización con relación a lo que ha dicho sobre el alcalde y sobre todo el proceso de Ecociudad hay una diferencia sustancial en la actual situación que estamos atravesando en el ayuntamiento con lo que pasa en Ecociudad que en Ecociudad por la obligación que tenemos como cargos públicos y como consejeros cuando éramos consejeros de administración antes de que nos echaran de Ecociudad teníamos la obligación de ante un informe de un señor que era el letrado asesor de la sociedad con la posibilidad de que el señor alcalde la señora Artigas o Cubero hubiesen incurrido en cinco posibles delitos no nos quedaba otra opción que enviarlo a la Fiscalía Ustedes Ustedes y tras una comisión de investigación así es Ustedes nos han llevado a los tribunales por otra cosa distinta por tomar decisiones políticas por respaldar una moción el pasado 2 de marzo que es verdad que ponía una serie de limitación a la disponibilidad de créditos de sociedades pero también había una serie de cautelas de sociedades y patronatos había una serie de cautelas para que aquellos aspectos que fueran de extraordinaria urgencia pudieran ser sometidos a decisión en pleno y desbloquear o poder disponer de esos créditos moción que por cierto ustedes no se han dignado a tramitarla a tramitar ese expediente que estaría permitiendo en estos momentos que muchas cosas que ustedes están bloqueando para imputar la responsabilidad a la oposición estarían perfectamente desbloqueadas y usted lo sabe perfectamente o sea que mucho cuidado porque aquello de lo cual por cierto me alegro que la causa de Cociudad no hubiese ningún posible delito en la figura del señor alcalde y de sus dos compañeros de gobierno es muy diferente a lo actual que nos están llevando a los tribunales por una decisión política es una diferencia abismal y ya nos gustaría que la decisión del remanente de tesorería llegase en otro contexto diferente pero su irresponsabilidad no significa que los demás nos comportemos con ese mismo grado de irresponsabilidad no nos podemos permitir el lujo de que se pierdan esos nueve millones de euros al revés y lo que hemos hecho ha sido una propuesta perfectamente compatible con el resto de los grupos municipales y fíjese también con parte de la propuesta del gobierno de Zaragoza en común que no estamos pasando por encima de ella ahora con la matización que usted ha dicho con relación a la operación asfalto su propuesta es muy genérica tan genérica que solamente nos faltaba ya que incluyese la posibilidad de comprar con este remanente de tesorería las torres del pilar nosotros le estamos dando un contenido y un contenido muy concreto y es verdad enmendamos la operación asfalto y nosotros siempre hemos pensado que la operación asfalto es importante mejorar la vía pública es muy necesario en algunos barrios de la ciudad pero no es menos cierto que ese dinero que había para la operación asfalto la estamos destinando para eliminación de barreras arquitectónicas que no sé si le parece mal que cambiamos una cosa por otra que lo dediquemos también a la recuperación de las riberas a la recuperación y reparación de los caminos de los barrios rurales afectados por las riadas a mejorar precisamente los parques infantiles que tenemos en nuestras zonas verdes y generar otros espacios para la juventud a mejorar el entorno de la romareda a usted le parece eso mal señor Rivares porque estamos lógicamente modificando una propuesta suya original muy genérica y sin concreción por cosas mucho más concretas y necesarias y por lo tanto sepa que evidentemente hemos hecho estos votos particulares con el ánimo y con la responsabilidad de recogerlo y compatibilizarlo con las propuestas de todos cosa que ustedes no han hecho y por supuesto mantendremos nuestro voto no aceptaremos su propuesta que no lo que acaba de decir porque yo creo que eso lo ha hecho propuesta al condes de Aragón pues eso y lo acaba de decir el señor Asensio mantenemos nuestro voto que mantenemos el voto efectivamente y no aceptamos su propuesta y no aceptamos su propuesta porque lo acaba de explicar obviamente mil veces mejor que lo que podría explicar yo el señor interventor que no se va a perder ese dinero que no empiece con la demagogia de que va a pasar que no se va a perder que no se va a perder ese dinero aunque hoy ponga solo condes de Aragón igual que los dos millones cuatrocientos que acaba de hablar de los autobuses primero primero que tenemos ciertas dudas de si los híbridos se compraron o no se compró directamente por parte del ayuntamiento pero bueno eso esa es a dilucidar pero dicho esto que no se va a perder el dinero que no diga que porque nosotros estamos haciendo una propuesta luego se perderá es que algunas de las propuestas que ustedes traían como gobierno a la hora de materializarse luego el día de mañana como bien dice el interventor luego tiene que cuando se concretara porque claro operación asfalto cien mil perdón un millón cuando se concretara por parte del interventor cada uno de los proyectos puede que algo no sea viable y habrá que cambiarlo y decidiremos otro destino no se preocupe pero que eso vuelve al presupuesto que no se va a perder no empiece con de verdad señor Rivares esa demagogia no que hemos hecho todo de modo muy organizadico pues sí pero si es que han sido ustedes a raíz del 9 de febrero los que han hecho que nos organicemos los cuatro grupos de la oposición porque antes y mire señor Rivares que es que yo estoy con usted en por ejemplo Zaragoza Cultural que no votábamos en bloque por mucho que se empeñe usted en que le bloqueábamos las cosas en bloque ustedes perdón ustedes no pero nos dicen tenían las sociedades bloqueadas por eso tuvimos que adoptar esa decisión que no que cada uno votábamos en las sociedades lo que queríamos cada uno votábamos lo que queríamos igual que los patronatos que no tenían esa oposición en bloque que se empeñan en un momento dado ahora si hoy no nos hemos escondido porque no porque para nada si nos hemos organizado los cuatro grupos de la oposición para decidir el destino del remanente porque ustedes son los que han decidido que no les parece bien no solo lo que votamos en las sociedades sino que no les parece bien lo que votamos en el pleno y como no les parece bien lo llevan directamente a como ya he dicho antes al contencioso administrativo y nosotros les preguntamos que ya sabemos que ustedes no nos han demandado no, no si es que están intentando que no podamos defendernos es que nos hemos personado voluntariamente los 22 concejales y el señor Pablo Muñoz lo ha recurrido y ha dicho oiga que no que no se personen que no quiero que formen parte oiga que estamos diciendo que queremos formar parte porque queremos defender nuestro acuerdo y ustedes están diciendo que no es que nos están llevando a una indefensión jamás vista en este consistorio o sea primero adoptan la decisión antidemocrática y luego deciden que nosotros no podemos defendernos tampoco oiga es que hay herramientas que ya no pueden seguir utilizando en nuestra contra y desde luego nosotros seguimos en nuestras 13 o sea yo aquí os lo digo en fin en nombre de todos porque llevamos demostrando tres meses seguiremos defendiendo la democracia eso sí sin bloquear absolutamente nada que es lo que ustedes están intentando vender que hay informes además que dejan muy claro que no estamos bloqueando ni sociedades ni patronatos gracias era importante un segundo turno sobre todo a raíz de su intervención porque claro aquí se dicen verdades medio verdades y mentiras enteras habla usted de que ha habido intención de negociar por su parte eso lo dice usted dice usted que nos ha llamado a mí me ha hecho usted una llamada o sea usted ahora ¿qué pasa? ¿que ya pasa de mí para hablar temas de economía o cómo va esto? ¿cómo va esto? señor Trive lo que me pidió su portavoz su portavoz me pidió que le llamara a él cinco veces y hay un correo que usted tampoco contestó y usted no contestó el mío usted está diciendo que el señor prezanador por lo tanto y esto sí que es noticia ha dejado sin papel relevante a este portavoz no, para nada y esto lo hablé con usted no diga cosas que no son porque lo hablé con usted y le expliqué mi conversación con Carlos usted acaba de decir ahora que está en el acta que mi portavoz le dijo a usted que le llamara a él o sea que me ignorara a mí no, no, no le llamé a continuación a usted y se lo conté y hablo usted con él no cuente películas raras que como guionista no funciona esto cuando salga de aquí de hablar con mi portavoz y así presentaré mi dimisión evidentemente usted la debería presentar también pero a usted las mentiras a usted las mentiras le dan igual usted usted que lee programas electorales y pone lo que no pone luego las bases quiere saber las bases la interpretación de la base 14 y dice usted es que esto ya es el colmo y le hace leer al pobre interventor perdón lo de pobre lo digo en sentido de estar sometido a este gobierno no me malinterprete señor Notiboli le pide al señor interventor retiro lo de pobre evidentemente le pide al señor interventor que le diga verdad que lo que yo estoy diciendo que lo que usted está diciendo pues que no tiene razón como no tiene razón cuando dice que ha querido negociar usted sabe perfectamente señor Revales que no se daban las condiciones reales para negociar usted lo sabe y por eso no ha negociado y usted lo que ha intentado es echar aquí un pulso de mano en el cual dice bueno a ver si tienen valor de decir que no se hacen unas obras importantes de inversión en esta ciudad y evidentemente los grupos de la oposición lo que decimos es hombre lo que el cuerpo te pide es decir que no pero evidentemente no vamos a hacer lo que el cuerpo te pide porque somos responsables y creemos que desde luego por encima de esto está la ciudad de Zaragoza y creemos y creemos que incluso con posiciones ideológicas muy distantes dialogando se pueden llegar a acuerdos y este es un ejemplo de ese acuerdo a que se ha llegado con usted es muy difícil llegar a acuerdos porque usted usted está malinterpretando constantemente la realidad ahora resulta que vamos a tener que estar agradecidos porque una decisión que se toma en este pleno se lleva a los tribunales debe ser para protegernos no sea que nos entre un sarampión por haber votado algo y por lo tanto nos llevan a los tribunales para ver si esto se anula y así nos curamos en salud pues no señor Rivares en un gesto antidemocrático sin precedentes ustedes lo que dicen es una medida cautelar que se quiere imponer vamos a decir que es ilegal porque no puede ser que lo que se acuerde entre todos tengamos que aplicarlo y fíjese usted esa medida cautelar se toma coño como para no tomarlo como que en un día usted movió de 41 millones 37 es que si no tomamos la cautelar usted saquea todo le dejamos media mañana y ya no hay nada ¿cómo no vamos a tomar medida cautelar? ¿cómo no vamos a defendernos personalmente cuando lo que ustedes quieren es decir esta es una medida que no es legal y quieren que nos defienda una asesoría jurídica que sin tener que opinar al respecto ha opinado que eso le parece que no tendríamos que haberlo hecho? ¿cómo vamos a estar callados ante este atropello? señor Rivares ¿dónde vive usted? ¿usted cree que ante eso podemos estar aguantando sus impertinencias? ¿estamos podiendo estar aguantando sus mentiras constantes? abrevio por favor que acabo el tiempo abrevio tiene razón en eso tiene razón ya ha sido lo único que tiene esta mañana ha pasado un minuto quiero decir que se han pasado también otros compañeros pero da igual acabaré diciendo evidentemente que deje usted de falsear la realidad atiéndase a lo que son las mayorías plenarias busque mayorías usted usted ha tenido mayorías las ha tenido ha contado con nuestro voto ha contado con el voto de Echa ha contado en ocasiones con el voto también de la otra oposición de Ciudadanos y en ocasiones de PP ha contado cuando ha hablado con grupos lo que no se puede estar es desde luego en el enfrentamiento lo que no se puede estar es llevando a los tribunales a los concejales y esperando que luego te voten tus propuestas esto es antinatural así es imposible gobernar eso es verdad pero en este tema en este antigobierno se han metido ustedes y los que pueden hacer posible que alguna inversión no se lleve a efecto son ustedes por su incapacidad por su falta de talante democrático y de negociación limítense a los tiempos por favor inténtelo al menos Grupo Popular Sí, muchas gracias señor Rivares otra vez intentando falsear la realidad como le decía el señor Trívez usted dice que ha intentado negociar oiga al Partido Popular no le ha llamado ni una sola vez no a mí que yo entiendo que a mí no me llame puesto que no soy la portavoz realmente de Hacienda y está de baja en estos momentos pero mi portavoz tampoco le ha llamado a negociar usted no ha querido negociar en ningún momento el remanente tesorería porque sabía perfectamente que dada la situación en la que nos encontramos llevando a los concejales a los tribunales pues era difícil de negociar y usted ha dicho es que lo que usted está planteando no se va a poder hacer pero oiga usted ha leído el informe del interventor de lo que ha planteado usted se lo voy a leer en la página 3 el interventor dice lo siguiente a sus modificaciones a las del remanente tesorería ahora bien los expedientes propuestos se limitan a la dotación de cobertura presupuestaria y su aprobación no implica autorización previa para realizar gasto alguno en consecuencia la ejecución de las IFS podrán comenzar cuando estén definitivamente aprobadas las modificaciones de crédito ojete del presente y deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en la mencionada disposición adicional décimo sexta de el texto regulador de la ley reguladora de haciendas locales esto es lo que dice el señor interventor es que tampoco lo que está le está dando el visto bueno a sus a sus propuestas señor Rivares está diciendo que bueno que se estudiarán con posterioridad lo mismo que ha dicho que va a hacer con las propuestas que estamos haciendo nosotros si realmente esas propuestas no cumplen y el señor interventor dice que no cumple o que queda dinero pues no se preocupe que somos capaces de volvernos a poner de acuerdo para decir dónde tiene que ir destinado ese dinero nada más y muchas gracias por eso ayer el portavoz del grupo popular señor Azcón habló varias veces de bloqueo incluso lo escribió y hicimos captura de pantalla claro de bloqueo reconociendo el bloqueo al que se somete al gobierno frase textual de señor Azcón en un tuit entre otras cosas así que ese bloqueo y que se piensan que solamente ustedes pueden llevar al juzgado cuando consideren que es necesario cuando un grupo o un concejal de modo individual considera que debe ir al juzgado tiene derecho a hacerlo aquí eso ha ocurrido varias veces todos ustedes junticos y por separado bueno el récord del grupo popular que se cargó hasta el bici en un juzgado y ahora se quiere cargar proyectos culturales y los demás no pueden ¿no? los demás no pueden cuando el gobierno considera que esa moción no es legal y pide amparo al juzgado entonces es una barbaridad cuando lo hace otro grupo municipal está bien cuando uno llama por teléfono varias veces es no querer negociar porque no se puede menos mal menos mal aunque no diré cómo ni cuándo porque no sería elegante y yo sí lo soy que en privado algunas de las personas sí me han reconocido que no querían cogerme el teléfono y otra persona me ha dicho que es que no querían hablar menos mal menos mal no quieren no quieren yo solo digo que yo solo digo que es posible que alguna de la propuesta no llegue a buen puerto porque habrá informes previos de por medio y al final es el propio ministerio quien decide si lo que aprueba el pleno se puede llevar a cabo o no cuando son inversiones financieramente sostenibles y una cosa más sobre esto es que la compra de vehículos para bus urbano se paga a la concesionaria durante todos los años que dura la concesión los buses los compra a la concesionaria no el ayuntamiento y por último señor Asensio por favor léase sus propias propuestas y sus propias enmiendas ha dicho que no se cargaban la partida del millón que proponemos para asfalto sino que la repartían que no que está aquí delante que esto que para financiar los vehículos de protección civil los caminos rurales y las barras estadísticas que vamos que me parece bien que me parece bien que vamos a apoyar salen todos de los dos millones y medio que habíamos puesto en parques y jardines para repartir no salen de asfalto los 900.000 para el software de la policía local salen de un millón para asfaltos y lo que quedan lo dedican a la Romareda se cargan el millón de euros de asfalto es así que lo pone aquí la operación asfalto que proponemos de un millón se la cargan vale es legítimo 100.000 para la Romareda para el acceso a la Romareda y 900.000 para el software de la policía local del millón de euros de asfalto el resto que vamos a apoyarles caminos rurales barreras arquitectónicas etcétera para que luego los responsables de cada área se junten y repartan pero bueno como queda más que claro la posición de cada una y su bloqueo vamos a votar y hasta que no pasa nada lo importante es donde por vez primera hay 8.200.000 euros para inversiones sostenibles gracias a la buena gestión económica que de un modo u otro Zaragoza podrá disfrutar vamos a votar si por aclaración de la votación entiendo que lo hacemos por grupos y le parece como otras veces yo iba a hacer la propuesta de que los puntos 2.8.9.10.16 son unánimes que parece que hay unanimidad son unánimes por las manifestaciones por lo tanto 2.8.2.9.10.16 aprobados por unanimidad entonces quedan pendientes de votación los puntos 2.11.215 en los que hay una propuesta de voto particular que no es tal sino una propuesta alternativa sobre la del gobierno en la que primero y para constancia en el dictamen lo que salga aprobado si no es la propuesta informada por el gobierno del expediente la que vaya al pleno deberá de contar o condicionada al informe de intervención que deberá de emitirse por las manifestaciones también parece ser que en los puntos 2.11.213.214 el gobierno retiraría su propuesta ¿no? En el 2.11 nuestra propuesta es parcial la propuesta de gobierno es de un millón de euros y nuestro voto particular es de 700.000 por eso por lo tanto en vez de votar dos veces la propuesta del gobierno y en caso de que no saliera apoyada habría que votar la que presentan los grupos si el gobierno apoya la propuesta presentada por los grupos solo es necesario votar esta propuesta que sería destinada la propuesta la propuesta del voto 2.11 apoyamos el voto particular por lo tanto el 2.11 sería unanimidad en la propuesta presentada por los grupos incluyendo el voto particular pues unanimidad la propuesta presentada por los grupos en el 2.12 parece ser que en contra el gobierno votaría en contra en contra de su no en contra del voto particular al ser propuestas alternativas el sistema de votación sería votar inicialmente en primer lugar la propuesta del gobierno y solo en el caso de que no salga se votaría la propuesta de alternativa entonces en primer lugar votación sobre la propuesta del gobierno votos en contra 22 votos a favor 9 por lo tanto se pasa a la votación de la propuesta alternativa votos a favor de la propuesta alternativa 22 votos en contra 9 entonces queda aprobada por 22 votos a favor la propuesta alternativa en el punto número 13 parece ser que el gobierno también apoya la propuesta alternativa no 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 en el 13 ah no en el 13 el 2.13 el 2.13 es la propuesta por lo tanto el mismo sistema de votación votación sobre la propuesta del gobierno en contra 22 a favor 9 por lo tanto votación sobre la propuesta de la votación del voto particular de la propuesta alternativa 22 a favor 9 en contra 9 en contra en el punto 2.13 punto 2.14 a favor a favor por lo tanto unanimidad en el punto 2.14 de la propuesta alternativa presentada por los grupos y en el punto en el punto 2.15 propuesta del gobierno parece ser que el gobierno no sostenemos bueno pues por lo tanto entonces lo mismo aprobada lo mismo o sea votación de la propuesta del gobierno 22 en contra 9 a favor y de la alternativa 22 a favor y 9 abstenciones con esto pasaríamos al tratamiento de los puntos 2.18 y no sé si conjuntamente 2.19 sí por favor yo creo que sí 18 y 19 18 y 19 conjuntos inicialmente modificación de créditos indicada por créditos extraordinarios con cargo de créditos disponibles del mismo ejercicio y aprobada inicialmente modificación del programa plurianual del ejercicio 2018 el primero el punto 2.18 son 10.000 euros que pasarían de la oficina de recuperación de edificios para usos temporales para crear una partida que es plurianual y dedicarla a otro plurianual que permita adjudicar igual que antes además de iniciar procedimientos de dictación adjudicar para intervenir en los entornos urbanos que proponen los técnicos municipales en las obras que ya están pactadas con el convenio con DPZ en los barrios rurales está hablado con todas las alcaldías rurales y lo que supone es que aprovechando ese convenio con esta modificación de 10.000 euros aprovecharíamos para intervenir en los entornos de las obras conveniadas con DPZ y en el 2.19 también son plurianuales del 18 que permitiría generar un plurianual nuevo de 10.000 euros en este año 18 y quedarían 3 millones y medio en 2019 como consecuencia del punto 18 que acabo de explicar es decir el 19 hay que votarlo sí como consecuencia del sí si ocurre en el 18 sí bueno pues mire nosotros votaremos a favor de ambos expedientes porque están relacionados lo que pasa que nos gustaría que eso que usted está explicando apareciese en las memorias justificativas de las modificaciones de crédito que están proponiendo porque no figuran porque no figuran y esto es lo extraño y esto es lo extraño porque estamos hablando de 3 millones y medio de euros adicionales que se van a incorporar para barrios rurales que nos enteramos de esas maneras en la comisión de participación ciudadana de marzo cuando la señora Giner vino a soltar de que se iban a incorporar pues esos 3 millones de euros por cierto no 3 y medio sino que dijo 3 millones de euros precisamente para contemplar actuaciones obras proyectos que no habían sido elegidos por los barrios rurales y que además estaban fuera del convenio con DPZ a nosotros sinceramente nos gustaría que estas cuestiones se nos explicasen se nos explicasen independientemente de que son necesidades reales saber por ejemplo si ha habido reuniones con las alcaldías de los barrios rurales para fijar las prioridades para invertir esos 3 millones y medio porque la única información que hemos tenido desgraciadamente es la de prensa de hecho la señora Giner hablaba de la posibilidad de hacer inversiones tan necesarias como la del césped de campo de fútbol de Garrapinillos o actuaciones en la alcaldía de San Juan de Mozarrifar el caso es que la memoria justificativa es una simple hoja una simple hoja por parte del servicio lógicamente de presupuestos con la modificación y poco más y poco más y luego evidentemente el cuadrante de cómo quedan los plurianuales con la propuesta de modificación pero las cosas señor Rivares nos gustaría que se explicaran o al menos nos informaran al resto de los grupos municipales que se va a hacer con una modificación de crédito tan importante y una inversión tan necesaria no me cabe duda porque siempre son necesarias las inversiones y más en los barrios rurales antes de lanzarse a hacer estas propuestas de modificación de crédito sé que me va a decir que no corresponde a su área que no es cuestión de debatirlo aquí aunque yo creo que en un área como la de Hacienda y cuando se plantea una modificación de crédito de nada más y nada menos que tres millones y medio de euros también sería pertinente hablar de estas cuestiones ni se habla en participación ciudadana ni tampoco se habla en Hacienda y desgraciadamente los expedientes que nos incorporan son expedientes de trámite con la documentación justita para justificar la modificación pero sin ninguna explicación política del motivo y origen de estos tres millones y medio de euros y sobre todo información si se ha hablado con las alcaldías de los barrios rurales y qué se va a hacer con ese dinero Ciudadanos Si nosotros votaremos a favor también de los dos puntos y evidentemente reclamaremos a la señora Giner toda la información necesaria porque es verdad coincidimos con el señor Asensio en que realmente los expedientes vienen con muy poca información al respecto Grupo Socialista Sí es que he propuesto que vayan los dos juntos porque evidentemente es que tienen vinculación total es decir el primero lo que se nos dice es que vamos a crear 10.000 euros para este año y 3 millones y medio para el siguiente y luego lo que se hace en el siguiente es actualizar la totalidad de los plurianuales de ese año porque estamos hablando no de incrementar un plurianual ya existente sino de crear uno nuevo y precisamente esto es otro punto importante eso nos lleva ya a una suma tal y como está en el punto 219 de casi 30 millones de euros que haya en plurianuales comprometidos para el año que viene tema bien importante si realmente luego se hiciera lo que se compromete uno pero si no se hace pues también da igual pero en cualquier caso y esta es la cuestión fundamental señor Rivares leo literalmente dice que se considera necesario tramitar lo que estamos hoy votando dada la valoración técnica de los estudios previos ya realizados para todas las obras se marcaba en el convenio de colaboración con la diputación provincial de Zaragoza mi pregunta es estos 3,5 millones de euros que estamos proponiendo porque los 10.000 de este año sería más anecdótico para el 2019 es el dinero que proviene de las arcas de la diputación provincial en su convenio o estamos hablando de que vamos a dotar de un presupuesto adicional estamos pensando de eso pues bien entonces como dice el señor Asensio no quedaba claro porque este tema con la redacción que han dado pero entonces como dice el señor Asensio lo que está claro son dos cuestiones la primera que obviamente no vamos a ser nosotros quienes pongamos palos en la rueda para que los barros rurales tengan una importante inversión lo segundo afearles una vez más su conducta no es de recibo que estemos hablando ya de hacer a futuros presupuestos para 2019 de una forma indirecta como creo 10.000 euros este año que prácticamente se pueden crear de la nada y con esto ya me tengo comprometido los 3 millones y medio para el que viene sin haber negociado absolutamente con nadie porque esto no se ha tratado señor Rivares aunque no sea de su cuerda no se ha tratado en urbanismo no se ha tratado donde se trata de infraestructuras o obras no se ha tratado me han asegurado también que me he preguntado en participación ciudadana nos hemos enterado o nos enteramos por la prensa pero pensamos que antes de dar un paso de que económicamente lo plasmáramos y diéramos el ok se iba a tener que hablar del tema a lo mejor no eran 3 millones y medio la cifra adecuada y eran 4 o a lo mejor con 2 y medio ya valía o a lo mejor había que hablar con la DPZ a ver cómo se tendrían que hacer las cosas a lo mejor ustedes han hablado y lo que pasa como siempre es que no nos han dicho nada y no tenemos ni idea y en esta nebulosa de ejercicio claramente democrático de colaboración de compartir proyectos de contar con el apoyo de todos nosotros pues están ustedes aquí como de tapadillo como que si no lo ponemos encima de la mesa pues lo metemos en las modificaciones prácticamente técnicas algo tan importante como es comprometer 3 millones y medio ya del presupuesto 2019 en algo que no han hablado absolutamente con nadie en fin también es verdad que estamos hablando del presupuesto 2019 ¿quién piensa que ese presupuesto va a tener algún cumplimiento positivo? yo que sé pero vamos señor Rivares esto no es un tema no es un tema desde luego menor y en este caso concreto le tengo que decir que seguramente la responsabilidad no es suya es de quienes tenían que haber gestionado a la señora Giner en concreto este tema con los grupos de haberlo hablado de haber llegado a un acuerdo de saber exactamente con esos varios globales que es lo que se quiere hacer con este dinero complementario de buscar nuestro apoyo por lo tanto para ello no se ha hecho una vez más no se ha hecho usted se comportara como antes del golpe pues también hubiera dado un paso para decirnos oye ¿qué pasa con esta modificación? nos hubiera alertado antes lo hacía bueno esto lo veis no lo veis ¿qué hacemos? ¿lo traemos? ¿no lo traemos? ¿lo discutimos? ahora ya como esto no se hace evidentemente usted dice que negocia pero usted lo que hace ahora es estar aquí todo a pulmón y ya os lo miraréis y votaréis lo que queráis pues no lo ha hecho esa es su única responsabilidad la principal le tengo que reconocer en este caso que no es suya es desde luego de la que es la consejera encargada de hacer esta gestión que es la señora Giner que evidentemente no tiene por qué negociar conmigo a lo mejor también habla solo con mi portavoz no lo sé pero en cualquier caso en este caso los portavoces el portavoz que en este caso viceportavoz del grupo que es el señor Fernández me asegura que con él no se ha hablado de este tema yo creo que con los restantes grupos tampoco y yo creo que de tapadillo una vez más pues se nos presentan aquí el que vamos a destinar tres millones y medio sin hablar con ningún grupo de nada y evidentemente con una especie de chantaje emocional y es como vas a decir que no algo que es tan necesario para los barrios rurales Grupo Popular Sí, muchas gracias señor Rivera efectivamente señor Trived con nosotros tampoco no hablamos ya se lo digo porque yo esta modificación se la enseñé a mi compañera Patricia Cabero que como saben ustedes es la que lleva participación ciudadana y fue sorpresa para ella desconocía exactamente esto pero así eso como juegan juegan que saben que cómo vamos a votar en contra de los barrios rurales y lo traen aquí no les hace falta negociar simplemente esperan que todos pues votemos a favor de esta propuesta y es lo que vamos a hacer desde luego mi compañera Patricia Cabero es la que hablará en la comisión cuando corresponda sobre este tema nada más y muchas gracias Gracias pues obviamente yo lo que hago es tramitar con la mayor diligencia que puedo los proyectos o propuestas que vienen de otras áreas como es el caso en eso es lo único en lo que hoy le doy la razón esta mañana no que se ha dado unas cuantas cosas más señor Trived dicho sea de paso me parece que es muy importante reconocerlo o sea si hay un convenio con la Diputación Provincial de 333 como saben 9 millones de euros 3 por año 3 años para obras en barrios rurales que costó bastante conseguirlo y que es un buen acuerdo lo que a mí me cuenta la consejera Giner es que lo ha hablado en varias ocasiones con la DPZ política y técnicamente eso me cuenta la consejera Giner y que también lo ha hablado con las alcaldías de barrio porque no sé si en todos o en casi todos los casos son propuestas de las alcaldías de barrio que dicen aprovechando la ejecución de obras incluidas en el convenio con DPZ hagamos mejoras en los entornos y empecemos ya y por eso esta modificación y también lo que me cuenta es que también intento contárselo no sé si a todos o a algunos grupos municipales imagino que a todos y tampoco lo consiguió esto yo lo digo por boca de mi compañera Giner a lo mejor resultaba que ya estaban todos desenfadados y bloqueando en conjunto y no atendían los misos o las llamadas digo que es lo que me cuenta la señora Giner como comprenderán pues no puedo darles más detalles de una cosa que a mí políticamente me parece muy importante cuyo voto positivo agradezco por cierto y creo que lo otro es secundario háblenlo en la comisión de participación en la que consideren unanimidad de los dos de acuerdo pues punto dos veinte reconocimientos extrajudicial de créditos son los puntos dos veinte uno y dos veinte dos aprobación de dos facturas son facturas como habrán visto de mantenimiento y de limpieza de centros deportivos tres facturas que fueron presentadas a treinta y uno de diciembre y como tal no pudieron ser abonadas en ese momento el coordinador señor Ruiz si tiene algún dato más por favor aportelo bueno ya saben que hay dos dos grupos dos paquetes uno que es el de los reconocimientos extrajudiciales que como dice el consejero son tres facturas de diciembre por tanto a las que es aplicable el procedimiento de la base de ejecución del presupuesto del 17 el otro que es el más este va a aprobación de pleno y el otro que es el más numeroso que es el de las convalidaciones ya aplicando las nuevas bases de ejecución de presupuesto para el 18 respecto a la situación de los expedientes del segundo paquete estoy ya en el punto tres de dar cuenta el pleno son 71 expediente el 220 requeriría votación no así el punto tres esto se explicó las tres facturas del punto 220 son aquellas que es aprobada el pleno por tanto tienen que votarlas y el resto las facturas del segundo que son facturas que se dan cuenta el pleno son los casos de convalidación de gastos en total respecto a la totalidad de la factura son las correspondientes a 71 expedientes que están en diversas situaciones lógicamente son todos expedientes sin contrato en vigor 24 están en adaptación de pliegos técnicos en siete casos todavía no han llegado pliegos al servicio de contratación en la elaboración de pliegos se encuentran 16 sin contrato son 5 nuevos contratos formalizados son 5 pendientes de adjudicación 10 hay un expediente de urgencia facturas relativas a un expediente de urgencia hay un recurso de TACPA y hay otro expediente donde se deja constancia de que hay que aportar el RCE el importe global son en total 150 facturas hablo de aquellas que van a convalidación de importe 3 millones 542 mil euros 150 facturas de importe total 3 millones 542 mil euros respecto a las tres facturas en reconocimiento de obligación extrajudicial de crédito 169 mil euros los expedientes regularizados desde junio de 2015 ascienden a 217 nos abstendremos en los dos puntos ciudadanos igual gracias PSOE Pepe si nos abstendremos en los dos puntos pero señor Rivarés simplemente aclarar que los dos puntos que trae del punto 221 y 222 son porque no tienen partida presupuestaria es suficiente es lo que lo que hay no diga lo que no es y dejar aquí constancia de que en estos momentos llevamos 13,7 millones de euros que se están haciendo por reconocimiento de obligación sin seguir los trámites legalmente establecidos nada más muchas gracias entonces el grupo a favor y una unidad el punto 220 serían 22 abstenciones y 9 votos a favor y se ha sido tratado el punto 3 por lo tanto punto 4 dar cuenta a comisión son puntos del 4.1 al 4.4 perdón perdón del 3.2 me he quedado pendiente de tratar queda pendiente de tratar quedar enterado del informe de morosidad correspondiente al primer trimestre del año 2018 sí imagino que lo habrán leído en este trimestre se han realizado pagos por 5.400 operaciones comerciales por un importe sumado de 69 millones de euros de estas operaciones 4.638 por importe de 58 millones 58 800 mil por ser exactos que han sido pagados en el periodo legal y 762 por importe de 10 millones fuera del periodo legal por tanto el periodo medio de pago a efectos de morosidad en el trimestre ha sido de 36,7 días y en el pendiente de pago de 32,39 días en ambos casos comparando periodos iguales son las mejores cifras en muchos años se han conocido periodos medios de pago de hasta 150 días no hace mucho ahora 36,7 sobre los intereses abonados son 4 operaciones por 465 mil euros de los cuales 324 mil son intereses de demora de la compañía de Jesús en una expropiación de hace 8 o 10 años del 2006 sí, es así del 2006 y otra de 140 mil del bus urbano que es una sentencia que también procede del año 2006 no la sentencia sino el inicio del proceso y hay también 59 euros del abono de una sentencia y 799 euros de otra de CLECE señor Asensio sí, en este caso bueno, pues reconocer que es verdad que los periodos medios de pago se están mejorando tanto de las operaciones pagadas dentro de lo que es el periodo legal como de las que están fuera de él ¿no? a nosotros ya sabe que nos gusta también comparar con el trimestre anterior para ver la tendencia sea buena o mala y también es verdad que mejora estamos 13 días por debajo del periodo medio de pago con relación al primer trimestre de 2017 y con relación al cuarto trimestre al trimestre anterior también estábamos en 40 días coma 7 y ahora estamos en 36,7 es verdad se ha mejorado cuatro días y en ese sentido hay que reconocerle que se está haciendo una buena gestión para mejorar estos indicadores de morosidad que como usted ha dicho ha habido cifras récord ¿no? a lo largo de los últimos años sí que me preocupan más los intereses de mora es verdad que el primer trimestre es muy poco representativo son cuatro pagos por un importe de 465.000 euros es una cantidad sensiblemente superior al trimestre anterior sí ya me imagino el año pasado fueron 389.000 euros pero insisto me parece muy poco significativo simplemente yo creo que tenemos que hacer una gestión tendente lógicamente pues a minorar el volumen que se paga de intereses de mora todavía en este ayuntamiento que es muy alto el año pasado pagamos casi 11 millones de euros espero que este año 2018 no se abone semejante importe sino que se pague mucho menos por intereses de mora que siempre es una remora y es un problema para este ayuntamiento Ciudadanos Sí muy rápidamente desde luego nos alegramos seguir con estas cifras positivas a nosotros no nos duele prendas ya se lo digo cuando las cosas nos parece que se hacen bien igual que yo sí que quiero enlazar un momento hacer un comentario de la discusión anterior del remanente yo creo que ha quedado claro en mi intervención pero yo sí que es cierto que por escrito señor Rivares nos mandó el remanente y nos dijo si quieren hablamos yo creo que lo he reconocido y si no lo vuelvo a reconocer en el correo electrónico que nos mandó a mí me dijo y si quieren hablamos o sea que yo sí que doy por supuesto que en mi caso desde luego nos lo propuso pero yo ya he reconocido pues que creo que la situación no está adecuada y no hablamos porque porque creo que no correspondía es cierto que además comparando trimestre con trimestre equivalente las cifras volviendo a la morosidad son la tendencia es correcta sí que comparando con el trimestre anterior como decía ahora el señor Asensio se ha reducido también el número de días pero también ya sabe cómo es esto de las estadísticas si cogemos el porcentaje de operaciones tramitadas fuera de plazo sí que en el cuarto trimestre fue representaban un 11,2% o sea perdón un 13,71% pero realmente lo que hay que constatar perdón es que la tendencia es positiva e insisto nosotros nos alegramos gracias PSOE me doy por enterado muchas gracias Pepe Sí señor Rivera simplemente decir que los intereses de demora como se está viendo al final la partida presupuestaria que se aprobó los presupuestos va a ser insuficiente ya sé que con el fondo de contingencia están ustedes pagando intereses de demora que ya hablamos en la comisión pasada de cuál era nuestra opinión de lo que estaban haciendo pero nos estamos dando cuenta que una vez más esta partida va a tener que suplementarse nada más gracias pues punto 4 dar cuenta a comisión puntos del 4,1 al 4,4 en realidad ¿hay alguna pregunta sobre alguno de los cuatro puntos? pues punto 5 seguimiento de la gestión de la alcalde y de su equipo de gobierno punto 5,1 interpelaciones primera formulada por el grupo municipal socialista para que explique el proyecto Transiproject así como la aprobación del mismo conocido los últimos días por los medios de comunicación voy a iniciar la intervención la interpelación comunicándolo señor Rivares como miembro del gobierno y además me consta que usted está muy cercano al tema de comunicación no hay forma humana de poder entrar en internet aquí en este salón de plenos te pide contraseña y tal lo digo porque lo mide lo bueno pues entonces todo lo que traía no se lo voy a poder enseñar pero bueno hacen el ejercicio ustedes bueno ya pues ya me meteré en esa facilidad de transparencia bueno pues vamos al tema porque este es un tema que efectivamente también falta de transparencia absolutamente esto señor Rivares es lo que se está hablando que este proyecto se ha planteado de tapadillo absolutamente el proyecto de Transiproject y que efectivamente mire me voy a atrever a decir una cosa yo creo que podrían existir hasta irregularidades pero voy a ir interviniendo y usted a ver si me puede ir explicando luego las posibles irregularidades que yo vengo aquí a denunciar estamos hablando de un proyecto que que yo sepa no ha pasado no está en el presupuesto municipal tampoco está en el presupuesto de la Junta de la Junta del Patronato de Artes Escénicos de Escénicas y tampoco está en el Consejo tampoco señor Rivares es un proyecto que se haya sacado a concurso público se podía haber sacado a concurso público y darle oportunidad a otros candidatos no ha decidido entiendo que usted o su gerente o su director gerente ha decidido a dedo que una empresa privada en este caso nada tengo que decir yo de la señora doña Lola de Ávila o de su escuela María de Ávila por supuesto nada de esto va con ella todo lo contrario yo desde aquí quiero poner encima de la mesa el valor y el trabajo de la escuela de María de Ávila durante todos estos años en la ciudad pero creemos que podría haber dado opción a otros profesionales de la danza por eso a lo mejor el instrumento de concurso público y a usted que se le suele llenar la boca con todos estos temas pues hubiera sido el instrumento más ideal luego Zaragoza en Común empieza esta legislatura y crea las mesas sectoriales entre ellas la mesa de la danza tampoco la mesa de la danza está informada de este proyecto pero tampoco ha pasado por el Consejo de Cultura es decir usted ha montado espacios de participación para que los ciudadanos les empoderamos y toman las decisiones y luego directamente decide hacer usted este proyecto sin hablar con el Consejo de Cultura sin hablar con la mesa de la danza sin hablar con el Consejo del Patronato sin hablar con la Junta del Patronato sin estar en los presupuestos municipales y sin hablar en la Comisión de Cultura o sea hoy o otra comisión para poder debatir sobre esto nosotros creemos luego quiero denunciar y esto quiero que usted me lo aclare tenemos un trabajador en concreto en el centro de danza se llama Amador Castilla me imagino que usted lo conocerá que en la foto o en el artículo de los medios de comunicación salió como que él colaboraba o que iba a coordinar este proyecto bueno yo le cuento lo que salió en los medios de comunicación porque desgraciadamente como miembro de todo lo que le he dicho anteriormente no he tenido ninguna información entonces la única información que poseo en la actualidad es la de los medios de comunicación aparece en el proyecto como maestro de danza y coreógrafo de proyectos artísticos y Lola de Ávila ya que Amador Castilla lleva impartiendo clases en el estudio privado de Lola de Ávila hace más de 10 años pero eso es tan fácil como que usted se meta en la página de María de Ávila y pone profesores y sale el nombre de este profesor yo mi pregunta es este profesor o como cualquier otro funcionario señor Rivares ha pasado por la comisión de régimen interior para según la ley evidentemente cumplirla y a partir de ahí perder el capítulo de compatibilidades esto se hace el régimen interior hay muchos funcionarios que tenemos en este ayuntamiento y valoramos positivamente que su conocimiento lo puedan trasladar pero siempre ha aprobado en comisión y con un expediente no somos conocedores de ello igual ustedes sí parece ser que esta compatibilidad se solicitó hace unos días en el patronato de artes escénicas y parece ser que se denegó por lo tanto a mí me gustaría saber este expediente dónde está yo ya veo que están hablando entre ustedes y si nos pueden trasladar una copia de todo ello parece ser que hay un medio de comunicación informaba que se están recibiendo solicitudes para participar en el proyecto cómo es posible que se hayan recibido solicitudes con antelación a presentarse el proyecto solamente conocido por la prensa este proyecto va a contar entiendo con la colaboración de la propia hija de María de Ávila de Lola de Ávila y multitud de exalumnos de su academia privada todo esto señor Rivares no parece muy irregular seguiré en mi segunda intervención bueno pero es que no es así no es así para empezar que de tapadillo nada yo si soy algunas cosas es quizá excesivo pero de tapadillo nunca nada este proyecto es un proyecto del patronato que por cierto saludado con el sector a punto de firmar un convenio de colaboración con la universidad pública para que veáis es público y donde está implicado el conservatorio municipal porque de los de las diez plazas cinco chicos y cinco chicas o doce doce chicos y doce chicas que serán seleccionadas en su día mediante audiciones públicas la intención es que una y uno sean estudiantes del conservatorio público municipal de danza eso se dijo el primer día ya que se basa en lo que dicen los medios que no sé cuál es ley pero eso se dijo el primer día no es un concurso público porque la gestión del proyecto transit la hace el centro de danza y no la dirige el funcionario que usted ha citado públicamente es un proyecto del centro de danza y según el organigrama del centro de danza ellos gestionan este proyecto públicamente es gestión pública proyecto público y por qué hay un contrato con Maricolola de Ávila bueno en palabras suyas el mes pasado porque es la mejor eso ya sé que no lo discutirá porque es la mejor aquí y en el mundo entero indudablemente y porque básicamente el proyecto lo planteó se planteó en una conversación con ella hace un tiempo lo elaboramos y contamos con ella porque además de ser la mejor es la que tiene los contactos internacionales le explico una cosa muy importante este proyecto básicamente consiste aunque imagino que lo habrá leído si se contó bien porque yo no sé a qué crónicas periodísticas se refiere en que cuando un estudiante o una estudiante de danza cumple 18 años y ha aprobado el bachillerato es una condición inexcusable es demasiado joven y a veces demasiado poco formado para poder audicionar en las compañías internacionales aunque algunos de los nuestros luego con el tiempo lo han conseguido pero entonces es muy pronto y pensamos que sería una magnífica idea y ha sido saludada por la inmensa mayoría del sector de esta manera que darles una formación añadida pública mediante una beca donde además de seguir trabajando formándose en la danza se formaran en la historia de la danza en la historia de la música en la iluminación en la dirección escénica para la danza en aspectos que como bailarines y bailarinas deberían conocer y eso serán becas de unos 400 euros mensuales más residencia y manutención en un convenio que estamos cerrando ahora mismo con entidades públicas una de ellas la universidad pública que dirigila Lola de Ávila Lola artísticamente porque el proyecto lo dirige el centro de danza y esto tiene que ver con que tendremos en su día el compromiso de compañías que ahora públicamente no voy a citar de Estados Unidos y de Europa las primeras del mundo para venir a ver a estas personas becadas en este proyecto en el tránsito para bailar en proyectos de sus compañías hablo de famosísimas compañías de famosísimas ciudades estadounidenses y de famosísimas compañías de famosísimas ciudades de Europa ese es el proyecto tránsito no otra cosa en cuanto a si un funcionario municipal o un trabajo municipal pide los permisos para trabajar fuera o no como comprenderá yo no sé lo que hace en ese sentido cada uno de los trabajadores si está bien hecho estará bien hecho y si está mal hecho se evitará y se hará lo que tenga que hacerse y por qué no va el consejo porque si se lee los reglamentos y de vez en cuando se pasa por allí el consejo es para otra cosa simplemente es un proyecto y claro que tiene presupuesto en el presupuesto hay una partida que se llama centro de danza de 65.000 euros unos pocos de los cuales van a financiar este maravilloso proyecto por cierto del cual ya han querido interesarse personas de fuera de España para copiarlo que ya hay solicitudes para el proyecto pues no lo sé pero me parece lógico que las haya aunque no haya sido la convocatoria hecha pública ¿por qué? porque existen los periódicos existen las teles existen las radios y existen las redes sociales y una vez un proyecto como este lo haces público todo el mundo se interesa la selección por cierto de los bailanes becados también será de un modo colectivo con mucha gente del sector que está por decidir como usted usted ya se parece a Pablo Muñoz que pone en palabras en boca palabras yo no he dicho que Lola de Ávila sea la mejor yo lo que digo no pero ha dicho usted ha dicho que no yo lo que he dicho no 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 yo lo que he dicho es que Lola de Ávila le reconozco por supuesto su profesionalidad si el problema que tienen todas estas personas que se acercan al gobierno es que gracias a ustedes y a su incapacidad de conseguir consensos estrella en todos los proyectos pero yo de Lola de Ávila claro que reconozco su profesionalidad de María de Ávila y de todos los artistas que ha tenido esta ciudad y que tiene la actualidad María de Ávila digo la compañía como la academia privada María de Ávila y su hija ahora Lola de Ávila actualmente la que gestiona esta academia mire señor Rivares esta casa este ayuntamiento también ha tenido un convenio con una compañía privada en concreto con Miguel Ángel Berra yo no lo escondo no solamente no lo escondo sino que además creo que fue un gran convenio para esta ciudad y por cierto contó el apoyo por unanimidad de todos los grupos políticos temas que usted podía empezar a aprender ya solamente con sacar mayorías ya sería suficiente lo de la unanimidad les va muy lejos yo en esos tiempos sí que hubo un contrato un convenio en concreto a mí lo que me gustaría es ver los convenios y los contratos que hay en la actualidad entonces eso es uno de los temas que le demanda usted primero quiero ver el convenio quiero ver el contrato quiero ver el acuerdo del vicepresidente quiero ver el informe del gerente quiero ver el acuerdo del patronato quiero ver el acuerdo de la junta quiero ver los costes usted no me puede decir a mí que en los presupuestos hay 65.000 euros en el centro de danza y que algún dinerillo voy a utilizar para esto es que ha dicho eso es que léase usted el acta luego no no yo lo que quiero saber es que si se van a dar becas y este convenio evidentemente tiene unos costes quiero ver el informe del interventor pero lo quiero ver todo todo lo que le estoy pidiendo lo quiero ver entonces está usted me dice a mí que todo lo que le estoy pidiendo en estos momentos está usted me dice que hay un informe del secretario usted me asegura que hay un informe del interventor usted me asegura que hay un informe del gerente usted me asegura que hay un acuerdo del vicepresidente que es usted todo eso me lo está asegurando a mí usted me dice que hay un proyecto y hay una compatibilidad y hay un expediente abierto en el patronato para un funcionario en este caso del centro de danza eso me lo asegura vale hombre pues como ha pasado vamos a ver lo que me están diciendo a mí señor Rivares es que ha pasado por el patronato y que se ha denegado igual usted como consejero de cultura lo debería de saber o que le informe su gerente o su director gerente que para eso están entiendo yo ¿no? mire esto lo que parece es una privatización en toda la regla y eso es lo que ustedes se están dedicando en los últimos tiempos tanto que eran el gobierno de la municipalización lo que en el fondo nos estamos encontrando es que lo están privatizando absolutamente todo el conservatorio municipal profesional de danza único centro oficial y que además forma bailarines profesionales no puede tener una competencia por parte del ayuntamiento tan absolutamente desleal como la que tiene en estos momentos ¿por qué no se hace este proyecto con personal municipal y a través de un acuerdo de colaboración entre el centro de danza y el conservatorio municipal? ¿por qué este dedazo directamente del señor Rivares o sus personas más cercanas a Lola de Ávila y a un profesor en particular que lleva dando clases en María de Ávila en los últimos diez años? ¿por qué no se hace con personal municipal? Mire, hubo un proyecto que me imagino que usted lo conocerá Laboradans que cumplió ese objetivo principal el de impulsar a los jóvenes bailarines que finalizan sus estudios en el conservatorio o en las academias privadas de Zaragoza y colocarlos a estos bailarines en compañías europeas se llegó a celebrar hasta diez ediciones y pasaron allí ciento cincuenta participantes este proyecto va a ser financiado el cien por ciento el cien por cien con presupuesto municipal ¿de cuánto dinero estamos hablando que se va a gastar usted señor Rivares en este proyecto? ¿cuál va a ser el tribunal que valore las aptitudes de los aspirantes? ¿quién va a ser el tribunal? ¿usted? ¿el que valore las aptitudes? ¿va a ser el señor Saúl? ¿va a ser el señor López? ¿va a haber algún miembro del único centro en la actualidad reglado y oficial como es el caso del conservatorio? ¿o simplemente va a ser la directora de la academia privada la que juzgue estas aptitudes de las personas que se puedan presentar y de los aspirantes? ¿quién van a ser los profesores? ya por terminar ¿qué van a impartir las asignaturas? ¿qué tipo de titulación se les va a exigir? ¿qué requisitos van a tener que cumplir y por quién van a estar seleccionados? es un tema tan importante que afecta al conservatorio municipal que usted dice que está con el visto bueno del conservatorio esa información no la tenemos en estos momentos nosotros por lo menos la parte que nos ha llegado a nosotros y lo que me gustaría es que usted nos diera explicaciones a todo lo que yo le he ido preguntando primero no se pasen tanto del tiempo porque tres minutos es mucho pasarse saben que soy bastante laxo con eso pero tres minutos es mucho tiempo por favor y segundo es que lo que dice no es del todo verdad señora Ranera que es que no es así ¿cómo puede decir que es una privatización cuando es un proyecto del patronato municipal de las artes escénicas de la imagen gestionado por personal municipal funcionario del centro de danza en colaboración con personal del centro municipal del conservatorio municipal de danza y en un futuro convenio de colaboración con la universidad pública público todo eso es público ¿dónde está la privatización? ¿dónde? y hay unas bases públicas ¿quieres saber todo esto? lo sabrás sin ningún problema mire lo más fácil es que venga el patronato que no viene pero como no vendrá porque sé que no vendrá pues lo pide el patronato y todo eso todo lo que quiera ahí lo puede ver se lo puede llevar al margen de que muchas de las cosas sé que ya se las han pasado pero al margen de eso que me parece bien aunque no sea el conducto más oficial del mundo pero es el que usted usa a veces pero todo es público la universidad pública de Zaragoza es pública el centro de danza es público el patronato es público el conservatorio municipal es público y el personal del centro de danza es funcionarial funcionario ¿dónde está la privatización? y se cuenta con un contrato de dirección artística que contempla la ley como contrato artístico para que la mejor del mundo con los contactos internacionales que necesitamos lleven a buen puerto este proyecto y no es ninguna competencia pero no digo barbaridades que es que cuando este proyecto solo sirve para becar a personas que ya han terminado su proceso de formación en las escuelas privadas o en la municipal 18 años a 21 máximo y el bachillerato terminado para no dejar colgada a la gente por si la cosa no le funciona pero qué competencia pero qué dice hable directamente con las direcciones de los espacios y se lo contarán por favor es que claro cuando se afirman cosas que no se que no se pueden argumentar ni demostrar pues es que yo creo que el debate flojea bastante Interpelación número 2 formulada por el Grupo Municipal Popular para que nos explique y detalle los objetivos del Departamento de Contratación del año 2018 Sí, muchas gracias señor Rivares Bien esta pregunta viene porque bueno ya conocemos todos cómo está funcionando el área de contratación y estoy convencida que el problema no tiene que ver nada con los técnicos municipales sino con la dirección que se está llevando por parte de el responsable que es usted señor Rivares todos sabemos que los reconocimientos de obligación no dejan de crecer en la corporación en la comisión pasada al señor Trívez que le preguntaba qué previsiones tenía no sabía ni decirle qué previsiones iba a tener decía serán las menos posibles todos sabemos sabemos que cada día están finalizando más contratos durante su mandato y no se ha sacado a concurso no se ha sacado a licitación esos contratos y no se ha hecho con la contratación anticipada como lo hemos pedido en varias ocasiones y se aprobó incluso en algún en una en una moción en pleno y además era algo de lo que ustedes acordaron que iban a hacer al principio de la de la corporación sabemos que hay contratos que llevan finalizados muchos años alguno de ellos finalizó en el año 2011 y siguen haciéndose por reconocimiento de obligación que se están prestando servicios sin contrato que no se convoca a la mesa de la comisión de la vigilancia de la contratación bueno existen un gran número de deficiencias en la gestión que se hace en el área de contratación también es verdad que sabemos que el personal que tienen sigue siendo escaso o debería a lo mejor intentarse incrementar a ese personal o trabajar con con los otros servicios para que los pliegos de condiciones llegaran de alguna forma más sin tuviera sin que tengan que ser retirados por estar incumpliendo la ley nos gustaría señor Rivares que hay muchos problemas yo no sé si usted se ha planteado algunos objetivos estoy segura que el departamento de contratación los funcionarios sí que tienen esos objetivos marcados y nos gustaría que bueno que si no son los suyos por lo menos nos diga los del departamento de contratación y cómo va a conseguir que se puedan llevar a cabo esos objetivos y qué medidas va a tomar nada más y muchas gracias gracias me añadirá o matizar a lo que considere si considera el director general del área señor Ruiz pero es obvio cuál es el objetivo de nuestro objetivo para contratación tener más personal para contratar lo digo porque a pesar de las restricciones del gobierno central desde hace unos cuantos años para contratar porque le recuerdo que buena parte del problema se genera y eso es una culpa del gobierno de España del partido popular de una decisión que hace perder hace muchos años a este ayuntamiento en esta legislatura y en la anterior con este gobierno y con el anterior 800 efectivos en este ayuntamiento que se llama esa cosa que ustedes llamaron tasa de reposición que es una barbaridad como un piano y eso responde a una decisión del gobierno de España eso es muy complicado ha puesto muy difícil en los últimos años más de tres a este ayuntamiento algunas cosas porque no se ha dejado cubrir bajas no se ha dejado cubrir jubilaciones ni contratar y se han perdido más de 800 efectivos y eso tiene un responsable las políticas del gobierno de España dicho eso cada mes me corregirá el señor Ruiz tienen ustedes una plantilla detallada de objetivos el problema principal no está tanto en toda la contratación como en los pliegos que deben mirarse y hacerse en contratación y eso requiere como sabrá perfectamente también como yo personal especializado personal especializado con experiencia porque los problemas siempre surgen en los ámbitos jurídicos y no hay personal de ese cariz que podamos llevar ahora a contratación a pesar de que hemos logrado cubrir las bajas no cubiertas que hemos ampliado con una contratación ese servicio una persona economista que además tiene la licenciación en derecho que era algo muy importante para nosotros y que se ha creado un servicio nuevo que es el de patrimonio para acelerar los procesos y para descargar trabajo a la contratación en las próximas semanas además se incorpora otra persona con este perfil y seguimos buscando otras que ya digo que es personal muy especializado especializado perdón y que tiene que tener cierta experiencia para asumir de repente este trabajo y no suponer con la incorporación una remora en el aprendizaje más que una ayuda ¿algo que quiera añadir o matizar señor Ruiz? Bueno señor Rivares no me gusta decir esto pero está claro que la incapacidad suya a la hora de llevar esto este área bueno este área y ya no me voy a meter con el resto estamos hablando en estos momentos de contratación es palpable o sea que usted diga que el único objetivo es incrementar el personal ¿habrá algún objetivo para alcanzar? Yo no sé ¿puedo volver a escuchar la grabación? era escuchar el señor Rivares pero lo único que ha dicho es echarle la culpa al gobierno de España porque no pueden tener más personal es lo único que ha dicho pero ¿cuáles son sus objetivos? el tener más personal nos ha dicho tienen una plantilla no sé qué plantilla es detallada de objetivos todos los meses me corregirá el señor el coordinador el señor Ruiz ¿a qué se refiere? cuál es la plantilla de objetivos ¿a qué se refiere con la plantilla de objetivos? porque yo no tengo ninguna plantilla de objetivos yo creo que ningún grupo de este ayuntamiento tiene una plantilla de objetivos si lo que se refiere es a los contratos que están finalizados sí, sabemos lo mal que gestiona mes tras mes sabemos que cada año o que cada mes perdón se hacen reconocimientos de obligaciones aquí la tengo si se refiere a esto si esto el objetivo que seguir haciendo estos contratos así de mal seguir reconociendo obligaciones ese es el objetivo el objetivo no es terminar con los reconocimientos de obligación el objetivo no es tomar unas medidas para que se saquen los contratos que se haga la contratación anticipada los objetivos no son organizar el área de tal forma que bueno que se pueda mejorar el objetivo no es convocar la comisión de vigilancia de la contratación con una periodicidad para que todos podamos remar en la misma dirección que se lo hemos pedido por activa y por pasiva señor si su único objetivo es incrementar el personal a final de año yo la verdad es que me preocupa me preocupa que usted lleve el área de contratación me preocupa que usted se lleve el área de contratación y ahora entiendo porque el alcalde dice lo que dice cuando dice a la hora de hacer las listas que tiene que tener gente competente me va a perdonar que le diga esto pero después de lo que acaba de decir es una incompetencia y una incapacidad no tener ningún solo objetivo para alcanzar a final de año es una incapacidad absoluta nada más y muchas gracias van a son sus preocupaciones no le perdono pero claro eso también está al unísono con su poco elegante estilo cuando interviene en la comisión en los plenos señora Martínez todo eso que ha dicho con objetivos se lo he explicado yo como usted diría que es una frase muy poco original por cierto por activa y por pasiva muchas veces pero todo eso no se logra si no se aumenta el personal especializado y experimentado en contratación y eso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con nota incorporación más de las que no existían eso sí que es muy importante y sabe perfectamente que hay una orden de esta área para que los servicios municipales cuando queden seis meses para la finalización de un contrato estén trabajando ya con el nuevo pliego y no tengamos que generar nuevos reconocimientos de obligación es que eso lo sabe y luego insisto todo eso es posible cuando hay personal y ¿por qué no hay personal? por muchas razones entre otras los 800 efectivos perdidos por culpa de algunos que no soy yo ¿algún matiz señor Morluís o no? sin más sin más aclarar que realmente cuando cuando se plantea algo así a la responsable de contratación pues bueno pues opina igual que opino yo y es que determinar objetivos como tal en contratación por la gestión que se lleva desde contratación bueno el objetivo en contratación es el tramitar los expedientes de la forma más ágil y evitar desde luego la situación en la que estamos ahora y para eso sí que hace falta medios los expedientes tienen su inicio en los pliegos técnicos que elaboran los servicios cuando llegan a contratación se trata de bueno pues de entrar a a trabajar en cada uno de los expedientes que llegan algunos están en camino y están en tramitación y hay otros que están a la espera están pendientes de asignar y ya le digo que esos son los objetivos hacer cuantos más expedientes mejor lo que comentaba el Rivares respecto a a personal cualificado cualquier funcionario le escucha seguimos con el siguiente punto yo Rivares la he escuchado hasta el final lo que pasa que no me va a dejar meter venir otra vez o sí que me deja no ya hemos dejado el final siguiente punto siguiente punto interpelación número 3 formulada por el grupo municipal popular para que nos explique si existe ya una programación para el aniversario de la expo de Zaragoza muchas gracias vamos a ver como usted sabe imagino que recordará en octubre del pasado año perdón señor que ya dos perdón que es que no le funciona el cronómetro lo podéis poner por favor el cronómetro de Enrique perdón comienzo si por favor era que es que no le estaban contando gracias bueno pues repito que como creo que recordará señor Rivares en octubre del pasado año el grupo popular hizo una moción referente al tema de la expo del aniversario que se cumple el décimo aniversario y esta moción quedó aprobada por unanimidad incluida una ah bueno como antes estaba preguntando a la señora Ranera si iba a sumar su intervención acerca de la expo porque una pregunta similar a la suya si las podíamos sumar era eso perdón continúe la 526 como le digo dicha dicha moción fue aprobada por unanimidad incluida una transaccional de su grupo dicha moción quedó de la siguiente forma y lo digo textualmente el pleno del ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad al gobierno de Aragón como principal propietario de los edificios más emblemáticos construidos con motivo de la celebración en 2008 de la exposición internacional con el tema agua y desarrollo sostenible a iniciar los contactos con objeto de planificar diversos actos y actuaciones relacionadas con dicha temática en el marco de los diferentes aniversarios que tendrán lugar en 2018 se debería de pensar en una comisión tripartita los tres administraciones se tienen que sumar no sólo para los eventos culturales sino también para la recuperación de los equipamientos que no se están utilizando nosotros hasta ahora no hemos tenido más que me parece que vino una noticia el pasado lunes de que se va a hacer un evento el mismo día 14 pero con muy poca significación no sabe más que únicamente que se va a hacer el día y que creo que se va a hacer un reconocimiento al anterior alcalde señor Belloc nosotros nos gustaría saber si tiene alguna programación o algún dato más amplio sobre estos eventos que quedaron puestos aquí a disposición y que como digo fueron unánimemente aprobados en este pleno muchas gracias gracias señora Nera si yo seré muy breve porque le ha contado todo el señor Collados y además como antes me he pasado de tiempo así ahora lo pongo a disposición el tiempo que antes me he pasado simplemente eso insistir un poquito que bueno no me imagino que ustedes conocen todos el calendario pero el mes de junio es el mes que viene el 14 de junio es el décimo aniversario sabemos que no ha habido ningún contacto parece ser que se va a sentar en una mesa que igual usted ni lo sabe la señora Artigas es decir creo que tenemos más información incluso que usted en este caso y si no pues amplíenos toda la información que tenga usted y desde cultura que procedimientos y que 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 disposición que actividades que subvenciones o que se va a hacer para celebrar el décimo aniversario de expo ya les dije aquí en la comisión que una de las de los mayores logros de esa expo además del río y las riberas etcétera fue el legado teórico la caja azul que eso es fundamental y de hecho urbanismo y sostenibilidad y participación y cultura estamos trabajando en eso no les voy a adelantar ahora la programación porque está sin cerrar si estamos hablando con otras entidades fundamentalmente con los dueños de los edificios aunque ya imaginarán pero por si acaso ya les adelanto que la reutilización de los edificios corresponde a quien corresponde y que el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo enorme que espero que muy pronto dé sus frutos para dar un destino definitivo a uno de ellos ya les contaremos con la antelación no se preocupen a mí me parece importante aunque digamos que en metros cuadrados es menor pero muy importante socialmente como un espacio de la expo abandonado se está utilizando en el pilar para el evento más importante de todos en el ámbito infantil y uno de los más importantes en el ámbito general que es para el rey y juego y cuando tengamos esa programación y los contactos y los trabajos comunes adelantados se los contaremos no esperemos a la comisión se los contaremos pero ya digo desde cultura desde sostenibilidad y urbanismo y desde participación y tienen que ver con muchos asuntos fundamentalmente con lo que la expo dejó como legado y no no trabajamos solos pero ahora no lo voy a adelantar porque están sin cerrar bueno yo simplemente decir que nos quedamos como estábamos ¿no? hombre yo creo que estar a menos de un mes del acto del aniversario en sí del día del aniversario y que parece ser que para ese día es cuando tenían que estar los temas realizados bueno pues decir que ya nos explicarán que hoy no hay nada bueno pues o serán muy rápidos o en fin o yo creo que hay una falta total de programación y de saber que se quiere hacer vamos eso es lo que me deja usted con las palabras que ha dicho nada más yo es que veo que usted por ejemplo usted nos cuenta siempre la incapacidad de los demás pero usted la suya no nos dice nunca nada será que igual no tiene nada que decirnos ¿no? o sea lo de los demás lo explica perfectamente pero bueno el tema que le concierne a usted que para eso es consejero pues nada nada nos dice bueno pues ya veremos esperaremos a que nos diga algo gracias señora ya está vale vale bueno solo le diré una cosa señor Collados incapacidad es la palabra favorita o lo parece de la señora Martínez otra cosa es que acierte o hierre en el tiro pero es la palabra favorita de la señora Martínez yo muy pocas veces hablo de la palabra incapacidad me parece muy fea además muy poco elegante no es mi palabra favorita es la de otras interpelación número 4 formulada por el grupo municipal popular para que nos diga cuando piensa que se van a poder aprobar los plegos de condiciones de parques y jardines sí muchas gracias señor rivales efectivamente digo incapacidad porque cuando lo único que se dice es tramitar el mayor número de expedientes oiga que es que eso ya me imagino o sea dejemos a los servicios que funcionen para tramitar el mayor número de expedientes y para que los expedientes se tramiten en condiciones habrá que haber unas direcciones políticas ¿no? habrá que decir exactamente qué es lo que hay mire yo llevé el tema de recaudación me dice usted que no el tema de recaudación dirá usted pues bueno lo que hay que hacer es que salgan el mayor número de expedientes pues no intentamos que aumentaran el número de domiciliaciones intentamos que salieran los embargos cuando tuvieran que salir intentamos seguir el fraude fiscal quiero decir había una serie de objetivos que había que cumplir y los funcionarios sabían que tenían que alcanzarlos pero si ustedes no ponen el objetivo de terminar con los reconocimientos de obligación de hacer que los los expedientes los pliegos de condiciones se hagan con anticipación pues ¿qué quiere la contratación anticipada? pues si ustedes no ponen el objetivo si no exigen y no comprueban que eso se está haciendo porque si ustedes no comprueban y no le dicen al funcionario dónde está ese pliego de condiciones por qué no ha salido el pliego de condiciones qué errores ha habido por qué los están haciendo mal hagan un curso de formación mire cuando estaba el Partido Popular gobernando lo primero que se hizo fue un curso de formación a todas las personas que había a todos los jefes de servicio para saber cómo tenían que hacer los pliegos de condiciones y contratar cómo tenían que hacer siguiendo la ley ustedes no han hecho absolutamente nada y ustedes dicen que no tienen ningún objetivo pues oiga ustedes sabrán voy a lo que voy hablaba de que hay una orden para que se esté trabajando con seis meses de antelación Parques y Jardines le pregunto por el contrato de Parques y Jardines ya vemos ¿se ha trabajado con seis meses de antelación? no, no se ha trabajado con seis meses de antelación y aquí estamos yo le vengo a preguntar señor Rivares esto porque entiendo que el pliego de condiciones de Parques y Jardines que se apruebe es importante y esperaba que me dijera que lo iba a aprobar en unos meses me sorprende que ayer o anteayer perdón ayer leía que el señor alcalde que el señor Santistebe decía que el nuevo contrato de mantenimiento de los parques se licitará en diciembre al menos ya se sabe que hasta 2019 no habrá adjudicatorio entonces me gustaría que me confirmara si esto es verdad o si es un error del alcalde y que nos diga porque creemos que es importante porque el pliego el no aprobar el pliego de condiciones y el no salir a licitación nos está costando dinero ya lo decía el señor Contín nos está costando 200.000 euros al mes más caro y nos gustaría que nos dijera exactamente cuándo se van a aprobar los pliegos de parques y jardines si tienen alguna previsión o tampoco cuando llegue el expediente nos da igual bueno antes de contestarle como ha intervenido en otro asunto que era el de los recurrentes es que claro se pone original es que hicimos un curso de formación pues ya este curso señora Martínez ha habido un curso de formación para jefes y jefas de servicio sobre el pliego de contratación este curso lo ha habido estamos en mayo fíjate que hace poco ha habido un curso de formación sobre eso ha habido un curso pero le insisto todos esos objetivos que podemos compartir y anhelos y deseos e intenciones sobre las que trabajamos mucho tienen un jatica fundamental falta personal que por lo visto no faltaba en su época porque en su época se podían cubrir las bajas y las jubilaciones y este ayuntamiento cuando lo sufrió primero el alcalde Belloc y ahora lo sufre el equipo del alcalde Santisteve ha perdido 800 efectivos y eso tiene un culpable y es su partido la pregunta de Parques y Jardines que es lo que tocaba en este punto yo creo que debería preguntar un poco más en la comisión de servicios públicos porque supongo que sabe que cuando los pliegos llegan a contrataciones cuando los mandan los servicios correspondientes eso imagino que lo sabe ¿no? porque lo sabe casi todo bueno en servicios públicos se están adaptando ahora esa ley esos pliegos a la nueva ley de contratos cuando nos lleguen los tramitaremos ¿cuándo nos llegarán? el servicio gesto nos dice que en dos semanas tienen previsto enviarlo a contratación dos semanas a contratación les recuerdo que perdimos mucho tiempo con el recurso de la patronal que quería evitar las cláusulas sociales pensando solo en su beneficio económico directo y personal y todo ese tiempo que lo perdimos lo perdió la ciudad porque sin ese recurso de la patronal el ayuntamiento hubiera llegado a tiempo de mandar el pliego antes de la reforma de la ley de contratos públicos del Estado como no llegó por culpa de ese recurso de la patronal hay que corregir los pliegos para adecuarlo a la nueva ley cuando lleguen los pliegos a contratación ah por cierto y ya sabe que la empresa y si no sabe yo digo aquí públicamente la empresa ha tardado un mes en enviar la lista detallada de personal que debe ser subrogado un mes yo suponía que eso lo tienen tan claro que con 48 horas era suficiente un mes añada el plazo cuando lleguen los pliegos a contratación ya le he dicho el plazo que decía el servicio gestor ya sabe que luego va a la asociación jurídica y después contratación y después intervención por eso el plazo de varios meses que ha leído una vez más en la prensa y no en boca directamente de algunos concejales echa la cuenta llegan asesoría contratación intervención y adjudicación podríamos estar mucho más adelantados si no se hubiera perdido el tiempo que se perdió con el recurso cualquier otra duda tendrá que preguntarla obviamente en la comisión de servicios públicos muchas gracias señor Rivares falta personal decía me va a permitir que falta personal igual que en el resto de los ayuntamientos la ley es igual para todos y en el resto de los ayuntamientos no ocurre lo que ocurre en este ayuntamiento la contratación señor Rivares dice que pregunta servicios públicos hombre sí podemos preguntar en servicios públicos hemos preguntado por supuesto que preguntamos en servicios públicos pero vamos el que lleva el tema económico es usted señor Rivares y el que nos cueste más una contrata al que le tiene que preocupar es al señor a cualquier concejal de este ayuntamiento pero especialmente a usted que es el que lleva el tema económico o sea a usted no le preocupa que estemos pagando 200.000 euros más al mes no le preocupa señor Rivares me dice que lo sé todo pues mire precisamente porque creo que no soy una persona que sé todo pregunto el problema es que usted como sí que lo sabe todo no pregunta y como no pregunta al final no sabe nada claro los que preguntamos que somos muchos de estos concejales que tiene aquí yo veo como han preguntado a los distintos servicios o a los distintos técnicos porque cuando hablan hablan con conocimiento usted habla de oídas y entonces así va pues mire no sé casi nada y porque no sé casi nada pregunto y como pregunto me entero dice que cuando llegue lo tramitarán pues muy bien dos semanas en la contratación mire a mí lo que me está dando la impresión es que ustedes el señor eh cubero decidió eh después de criticar a FCC dice FCC son malos la contrata vamos lo peor que puede haber en este ayuntamiento es FCC y como era lo peor que podía haber en este ayuntamiento dice bueno pues vamos a sacar a concurso el pliego de la zona 1 y el servicio técnico le dice pues miren ustedes lo que deberían hacer es dividirlo en lotes y ustedes deciden pues no no lo vamos a dividir en lotes y el señor cubero hace un escrito diciendo que mire que no que mejor que se saca todo esto de una forma conjunta porque es lo mejor para este ayuntamiento y ¿qué ocurre? pues que se van a encontrar que a la hora de presentarse solo se pueden eh presentar las grandes contratas ¿qué es lo que pasa? que si se presentan las grandes contratas FCC se presentará y ustedes tienen miedo que al final la mejor oferta sea a FCC y que al final el equipo de gobierno que está criticando por activa y por pasiva que FCC es malísimo tenga que adjudicárselo porque se presente y se presente la mejor oferta eso es el problema y como ese es el problema que ustedes no quieren dar celeridad a este contrato eh como ese es el problema nos está costando a todos los zaragozanos 200.000 euros más al mes datos que le demostraba mi compañero el señor Contín a el señor Cubero ustedes parece que esto no le importa y usted me dice pregunte en servicios públicos señor Rivares usted es el responsable de la economía de este ayuntamiento y a usted le tiene que preocupar al que más de todo este ayuntamiento el que nos esté costando más este contrato y debería hacer lo necesario para que se acelerada lo más posible nada más y muchas gracias nos cuesta más al mes que no son 200.000 nos cuesta más al mes porque hemos ampliado el servicio a los barrios del sur que no existía señora Martínez no por la falta de contrato se paga más a FCC en cada una de las certificaciones mensuales de noviembre a noviembre porque hemos incluido el servicio a barrios del sur que no existía tampoco sabía eso bueno y ya que pone ejemplos y hablando de su palabra favorita le diré ¿sabe cuántos reconocimientos de obligación que sepamos porque no van a al parlamento que sepamos tiene el gobierno de España 300 millones de euros 300 millones de euros de reconocimientos de obligación del famosísimo e incapaz gobierno de España mire y entre ellos entre ellos el servicio de catering de un centro de internamiento de personas extranjeras que hacía cuatro años que estaba cerrado y seguían pagando el catering menudo control menudo control cuatro años el centro cerrado y le pagaban el catering 300 millones de reconocimientos de obligación 200.000 no lo que nos cuesta más al mes es porque hemos ampliado a los barrios del sur cuyo servicio no existía interpelación número 5 formulada por el grupo municipal de ciudadanos qué impacto supondría para las arcas municipales la puesta en marcha del plan de inversiones remitido por Zaragoza vivienda a estudio del banco europeo de inversiones para su financiación a través del fondo europeo de inversiones estratégicas destinado a la ampliación del parque público de vivienda en alquiler y la rehabilitación de parte del existente en la ciudad sí solo un inciso antes de entrar con mi interpelación que no lo puedo evitar señor rivales que yo estoy también en la comisión de servicios públicos no se fíe de todo lo que le dice el señor cubero porque la realidad es que ahora pagamos 200.000 euros más al mes por el servicio porque es que ahora están pasando los gastos reales los costes reales luego auditados que son los costes reales del servicio que antes cuando FTC decía perdemos dinero pues es que ahora están pasando los costes reales auditados insisto y por eso están costando 200.000 euros más no simplemente porque hemos añadido los barrios del sur o sea que bueno cierro paréntesis que no lo he podido evitar en cuanto a mi interpelación el BEI hemos sido conocedores del plan de la propuesta que hace Zaragoza en Común de un plan de inversiones para Zaragoza Vivienda tuvimos y lo agradecemos una reunión todos técnica con el personal de Zaragoza Vivienda para explicarnos la propuesta son una inversión total de 71 millones y medio 44 para ampliar redondeando por supuesto el parque de viviendas y 27 para rehabilitación y en el tema de la financiación pues nos explicaron que la propuesta que traen es un 50% que la suma el BEI el Banco Europeo de Inversiones con 35 millones y un poco más 5 millones que es un 8% de entidades financieras que es el préstamo que ya se ha pedido por las 80 viviendas de las fuentes que eso está en marcha un 2% lo aportaría Zaragoza Vivienda que es un millón 382.000 un 1% otra financiación 800.000 euros que eso es un proyecto europeo del Build Head que nosotros desde luego apoyamos y el 39% de la propuesta que nos traen es el Ayuntamiento 21.768.000 que eso nos explicaron que ya se han consignado 6 millones que son de nuevo la vivienda de las fuentes las viviendas de las fuentes que las han que las han metido en este plan de inversiones y luego se nos hablaba de 40 millones de euros al año para el Ayuntamiento que yo entiendo que obviamente no es mucho dinero para las cifras que manejamos en nuestros presupuestos pero sí que me gustaría saber un poco más con detalle qué supondría para la parte municipal estrictamente gracias Sí le iba a explicar bueno le iba a decir que tenía los datos porque pero se les iba a recordar lo que ha dicho sí los 44,4 millones de euros hasta cada promoción las calles incluso los 27 millones para rehabilitación fundamentalmente energética 853 viviendas y que el 50% lo financia el Banco Europeo de Inversiones en cuya negociación participa por cierto lo cual me sienta me hace sentir orgulloso del resultado final ya sabe que el 11% de este crédito se consigue con la caja rural de Teruel la caja rural de Soria y la banca Fiare lo explicamos aquí hace tres o cuatro comisiones no sé si la pregunta o la interpretación fue de hecha o bueno la caja rural de Teruel la caja rural de Soria y la banca Fiare y el 39% con consignaciones propias son 4.300.000 al año durante cuatro años 4.300.000 al año durante cuatro años no son todos una partida más los 6,5 millones que ya están consignados en el presupuesto del 2018 una de las cosas buenas de todo esto además del objetivo social obviamente y del proyecto con el BEI es que no influye nada en la deuda por eso el impacto por el que pregunta si va por ahí la cosa que quiero entender que por ahí no no influye nada en la deuda porque Zaragoza Vivienda como sabe no está en el perímetro de consolidación por lo tanto no suma deuda al ayuntamiento y las ratios con los que trabaja la propia sociedad están controlados y tampoco será más deuda de la propia sociedad aunque lo fuera no sería deuda municipal pero ni siquiera lo será para la sociedad tampoco lo será efectos de estabilidad luego efectos directos positivos por cada millón invertido habrán visto en ese documento o en la explicación del otro día por cada millón invertido se calcula que se pueden crear 18 empleos total un total de 1.300 empleos creados no precarios que esto para mí es muy importante porque se quedan presa 500 euros en fin no precarios después hay ahorro directo se ha calculado que se van a ahorrar 3,6 millones de kilovatios año por aumentar la eficiencia energética por reducción de demanda de calefacción después de las 7 subidas de recibo de la luz en España en los últimos 3 años otra gran triunfo pepero ¿verdad? como se ahorran 3,6 millones de kilovatios año por reducción de demanda de calefacción esos dineros son 544.000 euros anuales de ahorro y el ahorro de demanda de refrigeración se calcula en 192.000 kilovatios año y esos dineros son 29.000 euros año creo que nosotros los tenía porque ese documento se compartió bueno pues este es el ahorro directo y el impacto no computa deuda así se financia nuestra pequeña parte porque la mayoría el 50 es del BEI y luego hay un crédito en esos cuatro años y luego el ahorro que supone eso ambientalmente que para mí es importante y es de parte también lo sé y económicamente ¿le contesto así? ¿sí? Yo quería hacer una apreciación los datos los tenemos obviamente ya digo que además yo agradecí porque preguntamos todo lo que quisimos obviamente a Zaragoza Vivienda en esa jornada porque es un tema es un tema muy interesante estaba ahí también además el señor Ruiz y yo pedí información adicional y me quiero más allá por supuesto de los datos medioambientales que yo creo que son fundamentales y de los sociales obviamente porque estamos hablando de un parque de vivienda social de todas maneras es decir ciudadanos además siempre en Zaragoza Vivienda hemos dejado claro que es que se trata de un servicio que hay que prestar a nivel municipal yo cuando otros grupos cuando hablan de según que inversiones en viviendas reducen a números y hacen cálculos pues bueno yo creo que hay mucho más allá que hay que valorar aparte de la cuestión económica como en tantos y tantos servicios que prestamos desde el ayuntamiento que para eso son y deben ser servicios públicos y no buscar una rentabilidad económica dicho esto hemos yo he pedido más documentación me he pedido más información porque pedí los gastos y los ingresos de la futura explotación porque obviamente entiendo a ver si lo trasladé que todo esto son estimaciones y que no puede funcionar de otra forma porque el día de mañana pues claro pues llegarán las licitaciones llegarán los contratos y veremos realmente los costes reales de todo y a nivel explotación sí que yo creo que a mí me gustaría saber o como mínimo que hubiera un compromiso de que si hay ahorros de que realmente que estas estimaciones al final no van a ser así o si hay ahorros porque al final va a haber unos ingresos para el ayuntamiento una vez explote es decir con las viviendas va a haber unos alquileres que pueden generar bueno que generarán no pueden no generarán unos ingresos para el ayuntamiento me gustaría me gustaría saber eso sí o se va a quedar exclusivamente la sociedad o si realmente el menos coste pero igual el menos coste podría redundar también en el ayuntamiento quiero decir cuando se liciten las obras insisto si cuestan menos de lo que realmente habíamos presupuestado pues me gustaría saber si o me gustaría o ruego vamos os dejo caer que haya a lo mejor un compromiso de que a lo mejor también se reduzca la parte que tenga que poner el ayuntamiento que no sea simplemente para Zaragoza Vivienda que ya sé que al final es lo mismo porque al final Zaragoza Vivienda pues vive de lo que le trasladamos el ayuntamiento pero me gustaría bueno dejar esa cuestión que ya sé que hablo obviamente de la parte de las viviendas que la parte de rehabilitación cuando hablamos de los ahorros que insisto me parecen muy importantes son para los usuarios quiero decir son los inquilinos los que se ahorran porque van a pagar menos en luz van a pagar menos en calefacción que me parece fenomenal pero ese no va a ser un ahorro directo para nosotros gracias si piden la información a la sociedad supongo se la mandarán en principio esos ingresos son de la sociedad que en el fondo es verdad que da igual porque es un medio propio para hacer política social de vivienda pero sí los ingresos son fundamentalmente para la sociedad pero le enviaré esa información le dijeron y si no se lo recordaremos sí punto 5 2 preguntas primera formulada por el grupo municipal socialista que resultados destacaría el consejero de las auditorías ciudadanas correspondientes a los ejercicios económicos de 2016 y 2017 le doy por fórmula pues es que las auditorías ciudadanas son ciudadanas quiero decir no es un chiste fácil es que no son institucionales las auditorías ciudadanas no las hace el gobierno de hecho habrá entrado varias veces porque es muy interesante imagino en la web del observatorio opción o de la deuda lo que hacemos nosotros directamente es dar toda la información que nos solicitan toda tiene muchas fuentes no solamente la municipal pero toda que hay información que solicitan en un plazo o en otro toda se la enviamos pero las auditorías ciudadanas son ciudadanas que me parecen a mí muy importantes yo creo que es muy importante que exista el observatorio creo que es fundamental que todo el mundo tenga todos los datos acerca de la gestión económica que quiera tener yo creo que es fundamental que haya entidades ciudadanas o individuos o individuas que se interesen por esto y me parece que afirmo que nunca aunque falte mucho para hacer nunca ha habido tanta transparencia como ahora en las cuentas municipales no lo digo yo solo que lo dice el propio observatorio y lo dicen incluso buena parte de los servicios municipales pero una auditoría ciudadana es ciudadana ¿qué saco yo de eso? muchos datos públicos que tienen que ser conocidos para que se sepa el destino del dinero público no sé exactamente a qué se refería auditoría ciudadana significa eso no la voy a hacer yo el ayuntamiento ha hecho unas cuantas ya pero esas no son ciudadanas son las que hace el propio ayuntamiento más las que se hacen con las empresas anualmente más las que se exigen a las contratas etcétera ¿lo preguntaba por eso? no lo preguntaba por saber si se habían hecho o no primero el concepto yo sé lo que es una auditoría lo que es una auditoría ciudadana no lo sé lo que es me imagino me imagino que igual que una auditoría la pueda hacer pues un cuerpo de auditores igual que una auditoría a las cuentas la pueda hacer usted se encargó una ¿se acuerda? que decíamos no es una auditoría externa es una auditoría interna la que hizo el interventor cuando ustedes llegaron usted en ese momento ya dijo no aparte de esta auditoría vamos a hacer una ciudadana y entendía que hay unos términos es decir que tendría usted no es preguntar sin más sino que tendrá una una metodología en la que podremos saber mira de acuerdo con la auditoría que han hecho los ciudadanos es decir ya no el interventor ya no un cuerpo de interventores por cierto es un cuerpo que que está acreditado y tiene una titulación determinada pues que los ciudadanos el ciudadano Perico Los Palotes pues coge las cuentas y dice su opinión y el Perico Los Palotes o dice otra y luego ustedes tendrán un documento en el que eso se llamara Auditoría Ciudadana de 2016 pensaba yo que iba a ser eso no es eso o sea no tenemos Auditoría Ciudadana cuando usted en la Comisión de Economía nos dijo cuáles eran los argumentos fundamentales de lo que iba a ser su gestión dijo literalmente lo que se va a hacer cada año es una auditoría ciudadana que permita a la sociedad civil comprobar entender y exigir responsabilidades políticas y jurídicas de lo que considera al respecto de la situación financiera de la ciudad en su programa electoral usted decía que iba a hacer una auditoría ciudadana respecto a cuál había sido la actuación hacendística en el pasado y por lo tanto o dos cuestiones o no se ha hecho o quiero presumir por lo tanto que en esa auditoría ciudadana que se hizo pues no se consideraron que había ningún tipo de perjuicios para la ciudad ni que había ninguna cuestión situación financiera de la ciudad que estaba digamos mal porque si no evidentemente hubieran tomado medidas hay auditoría ciudadana a ver señor Rivares señor Rivares antes de que tome la palabra me queda un minuto pero no voy a hacer uso no será verdad que ustedes no están haciendo la auditoría ciudadana esto es una entelequia de su programa como tantos otros que ustedes no han cumplido definame auditoría ciudadana dígame qué es auditoría ciudadana no puede ser el que tú les cuentas a tus votantes en un acto reducido más o menos lo que has intentado hacer las motivaciones políticas esto lo hemos hecho eso no se llama auditoría ciudadana eso en cualquier caso sería un dar cuenta de una acción de gobierno de una forma de gobernar eso es lo que usted entendía eso es lo que aparecía en el programa eso es lo que se iba a hacer como si los demás grupos no diéramos cuenta a nuestros partidos a nuestros militantes a nuestros simpatizantes de lo que se hace eso era la auditoría ciudadana esa era la transparencia entiendo que no que la auditoría ciudadana era pues esto frente a las auditorías de los expertos queremos que hagan una auditoría la gente de la calle que es un tema bien difícil porque si hay que hacer una auditoría ciudadana en los términos estrictos de lo que entiende un auditor de cuentas evidentemente pues no se tiene la preparación suficiente para poder analizar esas cuentas pero doy por hecho que no que habrá ciudadanos que evidentemente incluso auditores como ciudadanos que querrán dar su opinión de esas cuentas y ustedes se las sabrán y las habrán analizado tres segundos me he pasado no mire el reloj segundos esto es lo que entiendo que es la auditoría ciudadana dos cuestiones a si están pues hombre si me quiere decir los resultados o por lo menos díganme si los tiene o no bueno tampoco estaría mal en este espíritu de transparencia que por mucho que usted diga que es ciudadana que tengamos derecho los miembros de la oposición de saber que piensan pues los ciudadanos respecto a las cuentas del ayuntamiento eso me parece iranormal pero yo voy a la mayor es que no es verdad es que ustedes no han hecho auditoría ciudadana como tantas y tantas promesas que ustedes vinieron a hacer y no han cumplido señor Trived que los resultados son públicos que le he citado una web del observatorio ciudadano de la deuda hay unas cuantas plataformas ciudadanas en España que tienen metodologías a veces coincidentes y a veces no con los propios métodos que usan los auditores de cuentas para hacer auditorías ciudadanas de los ayuntamientos del estado y de las comunidades unas cuantas y son públicas de hecho hay hace mucho tiempo pública en la web y la publicaron dos medios de comunicación locales un resumen de la auditoría por ejemplo acerca de la línea 1 del tranvía y está colgada en la web vaya a Google observatorio ciudadano de la deuda Zaragoza y las tiene una auditoría ciudadana la hacen entidades ciudadanas y hay plataformas en España en Europa y en casi todos los países y en el Canadá y en Estados Unidos con metodologías de auditoría ciudadana para controlar las cuentas de presente y de pasado de las administraciones públicas y eso hace ese observatorio ciudadano de la deuda y cuál es mi obligación que por cierto nunca antes se había hecho cualquier petición que hagan de información se les da y eso usted vaya a Google y lo tiene tienen esa y unas cuantas más es público no es que tengan o no derecho o tengan que pasárselo es que está colgado en la red es que se publicó en algunos periódicos un resumen de esos datos y de esas auditorías y otra cosa es obviamente un acto público con votantes o con no votantes donde cuenta lo que considera lo que le preguntan pero que son cosas distintas radicalmente pues un segundo solo está claro que esa auditoría usted no la compartirá mucho porque la pregunta era ¿qué resultados destacaría? y no me ha destacado ninguno entonces claro que lo tiene y tantos resultados que hay es por no responder pregunta número 2 formulada por el grupo municipal socialista ¿qué medidas ha adoptado hasta la fecha respecto al fomento de la creación agrupación de empresas para la exportación? David por formula pues le confieso que esta pregunta me ha sorprendido mucho me ha sorprendido ayer cuando las miraba para preparar las Neotribez porque es una pregunta que hombre aunque todo tiene que ver con economía y con este área es un poquito ajena a esta comisión porque fundamentalmente corresponde a la presidencia y derechos sociales que es donde radica el IMEFED y donde radican las estructuras que trabajan con la exportación no en este área aún así el lunes que yo sepa hay consejo del IMEFED del que su grupo forma parte si va pues descubrirá cosas y si no pues da igual los datos igual se los enviarán ajeno a esta comisión pero le cuento en exportación yo creo que además lo sabe la ampliación del matadero porcino en el mercado de Zaragoza para el nuevo mercado chino con sus propios requerimientos que nos convierte en el único o uno de los posibles dos potenciales mataderos que puede trabajar en el mercado chino que es multivillonario en exportaciones e importaciones como sabrá un nuevo solo para empresas dedicados a la exportación el trabajo que se ha hecho al crear los contenedores de exportación en frío para producto fresco los impulsos de las relaciones con el puerto de Barcelona el de Valencia o el de Sagunto entre otros para apoyar el corredor de modo conjunto pero también para hacer exportaciones comunes pero todo eso es ajeno a esta comisión por eso me sorprende la pregunta igual hay una yo que sé intención o dato que yo no acabo ahora ver me lo explicará seguramente pero es que esto tiene que ver con la comisión de presidencia y derechos sociales que es donde se trabajan todas estas estructuras no con la de Hacienda que es el área que nos ocupa ahora bueno y la de cultura y turismo y siento bastante porque cuando estamos hablando de empresas estamos hablando de un aspecto económico fundamental y por lo tanto yo entiendo que puede ser incluso transversal pero que afecta a Hacienda eso evidentemente sí el problema fundamental es que Mercasaragoza ya estaba creado y lo que yo estoy preguntando es sobre creación agrupación sobre actividades que hacen empresas que se han creado yo le pregunto si se ha creado alguna empresa de exportación durante su mandato eso es lo que le estaba preguntando pero no me ha respondido es que nosotros no creamos empresas de exportación a menos en esta área que pregunten a la correspondiente que no gestionan ni el merca ni las empresas al margen de que fundamentalmente es una competencia de la comunidad autónoma pero bueno pero que no sé si es competencia de la comunidad autónoma mire punto 107 de su programa electoral fomentaremos la creación de empresas para la exportación eso es lo que dice y ahora me dice usted que entonces que quedamos ustedes hacían aquí un canto a la liturgia porque si es de la comunidad autónoma para que hicieran usted en su programa que uno de sus puntos el 107 nada menos era fomentar la creación de empresas para la exportación entonces como evidentemente estoy de seguimiento le digo bueno yo esto no lo he entendido el que desde el ayuntamiento se fomente la creación de empresas para la exportación se lo digo sinceramente igual que no he entendido lo de la auditoría ciudadana en los sentidos estrictos de lo que es auditoría no en la cuestión de transparencia y por lo tanto pues ante esta ignorancia mía pues yo le pregunto bueno pues igual no me he dado cuenta yo y si que lo han cumplido y han creado no sé cuántas empresas de la exportación pues dígame cuántas ese es el tema pero que se lo acabo de contar señor Trivez que es que el hecho de crear la exportación en frío por ejemplo eso o la ampliación del matadero que no estaba hecha en mercado de azarosa existía pero no se trabajó en el porcino eso es exportar mucho más de lo que se exportaba pero eso no es una gestión que haga directamente este área si el gobierno pero no el área y en eso se ha trabajado mucho y con grandes resultados y más que habrá en los próximos meses lo que le digo es que eso no es una actividad que gestione directamente este área pero vamos no se preocupe que yo me voy a enterar mucho más con mucho más detalle del que tengo ahora mismo y lo hablaremos cuando quiera pero que si lo pregunta en la comisión adecuada que es presidencia y derechos sociales donde se gestionan directamente verá cómo le dan los datos de cómo muchísimo se ha trabajado en exportación y cómo arrojan datos muy interesantes muy positivos de crecimiento fundamentalmente aunque no solo en el mercado asiático y muy pronto en otros que no se ha quedado ninguna vamos pregunta número 3 formulada por el grupo municipal socialista ¿en qué estado se encuentra la auditoría relativa a las empresas externalizadas del ayuntamiento? pues la doy por formulada lo mismo que antes especifique porque no tenemos tenemos empresas públicas y sociedades antes se lo adelantaba que se auditan todos los años no hay empresas externalizadas que no hubiera al menos hasta el año 2015 lo que hay son servicios que gestionan las contratas se audita el servicio de parques antes de pagar se va a auditar el del bus como dicen los pliegos y se hace cada año una auditoría de cada una de las certificaciones antes de pagarlas y la oficina de control financiero que empezó a funcionar en septiembre del 2015 hace auditorías a las concesionarias en el plan de control económico como habrá visto de este año se va a auditar a la empresa a las empresas de estas concesiones a partir del plan que ha preparado la oficina de control financiero en este caso a la empresa de la concesión de los aparcamientos que es la que selecciona la oficina pero ¿empresas externalizadas? Pero usted por concretar más ¿usted cree que hay que hacer un informe exhaustivo que sería conveniente de ver cómo se han comportado estas empresas externalizadas o no? Ese es el tema ¿existe ese informe? Ah sí pues bueno pues si me puede dar copia de... Puede contar por Dios que se va a hacer que se hace cada año antes de pagar a las concesiones que se va a evitar este año el de parques y el de bus como dicen los pliegos y que el plan de la oficina de control financiero de este año habla de auditar por ejemplo a la de los parkings los parquímetros y que antes de pagar cualquier certificación se audita Sí pero yo me refiero al periodo 2010-2015 el previo que llegan ustedes ¿eh? ¿por qué? porque lo dice el programa electoral y lo interpreta a su manera Sí Pues mire se va a hacer el del autobús ¿ve? y los elementos ciudadanos que trabajan con la auditoría ciudadana el observatorio citado hace unos minutos está trabajando en eso mire su web que es pública o sea que va a ser la auditoría ciudadana la que haga el informe exhaustivo ya lo que me faltaba mire punto 10-116 realizaremos un informe exhaustivo del desarrollo del contrato y una auditoría de los cinco últimos años a las empresas externalizadas yo lo estoy esperando porque me parece sumamente interesante pero claro los cinco últimos años son del 10 al 15 no los que ha empezado a hacer el señor interventor a partir del año 2016 que es cuando lo aprobamos no lo tiene ¿no? no por ir tachando a ver qué cosas hacen y no usted tampoco bueno gracias ¿de verdad se cree gracioso? mucho pues mañana pregunta número 4 formulada por el grupo municipal socialista para que explique qué previsiones tiene referentes a la contratación por relevo de la plaza de titulado superior a gestión cultural de la sociedad municipal Zaragoza cultural a ver señor Rivares si somos capaces de ponernos de acuerdo en esto yo entiendo que este tema usted es complejo porque además es verdad que el tema de los recursos humanos es complicado lo estaba hablando con el señor Badal ahora otros días anteriores vamos a ver si usted se queda con mi planteamiento ¿vale? y luego me responde a partir de ese planteamiento no solamente lo que le hayan preparado lógicamente vamos a ver estamos hablando de un contrato indefinido que además por sentencia es decir hay un contrato indefinido con una duración mínima dice el contrato bueno el acuerdo garantizado por el estatuto de los trabajadores al menos de dos años al menos dos años a sumar al tiempo que le queda para la jubilación en este caso porque hablamos de un contrato de relevo creo que era el señor falo pero me da igual el que fuera igual que me da igual la persona que lo está ocupando ¿vale? transcurrido ese plazo lo lógico es que se hubiera procedido a cesar ¿y por qué es lo lógico que se proceda a cesar? porque un contrato de relevo como sabe tiene unos requisitos y esos requisitos lo que dicen tendrá que estar obligatoriamente en el paro de hecho recuerde que el problema que hubo en su momento con la sentencia creo que tenía que ver con eso por lo tanto tiene unos requisitos y por lo tanto está dejando fuera de esas posibilidades de acceso a parte de la población que se podría incorporar entonces mi primera pregunta es transcurrido el tiempo ¿por qué no se ha cesado y se ha sacado este esta esta plaza en este caso por oferta y por tanto proceso de selección porque mantenemos este tiempo ¿vale? lo estamos manteniendo por el estatuto de los trabajadores lo entiendo además hay un contrato indefinido lo entiendo pero claro nosotros tenemos el estatuto básico del empleado público y el estatuto básico del empleado público les recuerdo que las sociedades municipales les resulta de aplicación este estatuto básico del empleado público en lo que se refiere al sistema de ingresos a las sociedades es decir el principio de igualdad mérito y capacidad por lo tanto lo lógico y lo de sentido común ya no hablo jurídicamente que ya lo comentaba antes con el señor Badal es que se debería de garantizar esos derechos es decir igualdad mérito y capacidad no ha habido libre concurrencia por tanto estamos hablando de una plaza que no ha habido libre concurrencia sino que por un contrato de relevo se nos está quedando una persona sin edíe en esta plaza en esta o en otras que no estoy centrándome yo sobre esta persona que la he visto una vez en mi vida en esta o en otras por lo tanto yo esta pregunta lo que es es para denunciar y para ver si usted está de acuerdo conmigo en que efectivamente se deben igualar los principios de ingreso de las sociedades en este caso principio de igualdad mérito y capacidad y por tanto en que de qué plazo estamos hablando que usted va a sacar esta oposición a la calle para que ya todo el mundo pueda tener ese acceso y no tenga límites esta plaza no voy a utilizar el segundo turno por lo tanto no mire el reloj no se preocupe si me paso un poquito porque no voy a utilizar el segundo turno me imagino que el señor Badal como dice se lo habrá contado como jurídico esa plaza va a salir a oferta pública enseguida de hecho es así tanto es así como que el día 7 de febrero el día 7 de febrero sí el día 7 de febrero ya se habló de estas y de otras plazas que deberían estar ya con curso público con la delegación sindical de la sociedad zaragoza cultural porque no es la única esta y otras así que el proceso digamos que ya empezado sale a concurso público también le diré que si no se hizo antes en el caso de esta plaza es porque jurídicamente el propio señor Badal planteó algunas dudas y yo claro pues lo que me llega a Javier Badal pues ya se imaginará como usted pues lo que diga él en ese sentido porque se hizo mal el inicio de este proceso en la legislatura anterior y si parece que hay alguna condición que podría acabar convirtiendo este contrato en indefinido eso es un problema jurídico la vamos a sacar la vamos a sacar esta y otras lo digo por advertir que la cosa podría complicarse porque hubo alguna bueno ya lo sabe usted perfectamente la pregunta concreta tiene respuesta concreta sale oferta pública enseguida el día 7 de febrero ya hablamos con los delegados y delegada sindical y esta y otra salen enseguida concurso público el proceso ha empezado si si a mí hay otras si hay otras ya me parece bien es decir a mí yo hablo para todas igual yo lo que creo que un contrato de relevo no puede ser un instrumento para que la gente se nos meta por la puerta de atrás a la administración no sé cómo se hizo anteriormente pero eso como teoría fundamental cuando habla usted de enseguida porque a mí me gusta con ustedes ya que los voy conociendo pues ir concretando un poquito más enseguida es igual a enseguida es igual a que sigamos hablando con la delegación sindical y se pacten las condiciones etcétera pero eso habrá enseguida es enseguida ¿cuánto es enseguida? pronto no hay que decir que esto ya acabó en julio del es que pregunto es que pregunto ¿cuánto es enseguida? pues ¿cuánto dura poco? es que claro es que claro tengo un nivel de exigencia de este gobierno total ¿no? el saber es que flipo no pues no flipe porque yo lo que flipo es con usted es que vamos a ver esto se terminó el 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 este este contrato terminó el 2 de julio del 2017 ¿vale? cuando termina el contrato bueno pues yo creo que preguntar un año después no pasa nada ya pasa un año quiero decir ahora ya usted dice enseguida pues simplemente si me puede acotar en el tiempo enseguida es igual a ni pronto ni cuando se pueda no me vale ninguna de seis meses ocho meses señora no era que no lo sé yo sé que no lo sé el segundo turno que es que no lo sé cuánto es enseguida a ver se ha tardado un año porque hay dudas jurídicas de cómo se hizo el contrato en tiempos del consejero Jerónimo Blasco y el gerente Juanjo Vázquez como hay dudas jurídicas de que no se hizo bien ese procedimiento la posición jurídica de la sociedad que no política era a lo mejor este contrato es indefinido y hemos decidido que no lo es que no lo es y en la negociación sindical le estoy contestando señora Ranera bueno pues ya está pregunta número 5 formulada pregunta número 5 formulada por el grupo municipal socialista para que explique en qué momento se encuentran las residencias del centro de danza claro esta pregunta igual no me la puede contestar en qué momento pronto tal en qué momento se encuentran las residencias del centro de danza señor Rivar es fácil y si puede concretar pues me encantaría pues la convocatoria para proyectos que presentará el programa creadores y creadoras en residencia 2018 del centro de danza ya está abierta mire anda no lo sabía pues están publicadas las bases en zargoza.es haberlas consultado terminan el 30 de mayo y cuando se termine el plazo se analizan las propuestas y se convocará una comisión de valoración que las analice con miembros de la mesa sectorial de danza y con funcionarios técnicos del centro de danza pero si hubiera ido a la página web la hubiera visto sin que preguntar muchas gracias por la precisión ojalá todas sus respuestas fueran igual de precisas y no hacen preguntas tan raras pues pregunta número 6 ya ha sido tratada pregunta número 7 formulada por el grupo municipal popular para por qué no se celebran desde hace dos años los concursos de relato corto ciudad de zaragoza y poesía ciudad de zaragoza pues queda formulada en sus propios términos agradezco esta premura esta rapidez la agradezco sinceramente gracias enrique ya sabe usted que se creó una estrategia del libro y la lectura en zaragoza en un proceso participativo febrero marzo y abril de 2016 y se creó de esa manera como digo la primera estrategia del libro y lectura en zaragoza de la historia y es la que estamos aplicando esa estrategia es la que aplicamos y ahí no se contemplaron opciones coyunturales como estas porque además salían muy caras les recuerdo que eran 17.000 euros por año y era alterno poesía o relato tengo además los datos concretos de los costes 17.000 euros anuales entre 16 y 17 y pico por año porque algunos según los con los participantes era un poquito más barata la edición ayer mismo como habrá visto quizás se presentó el plan anual sobre lectura que deriva de esa de esa estrategia que el año pasado usaron más de 7.000 usuarios y usuarias y que se tiene cuatro ejes temáticos que es literatura en primera persona literatura de ciudad literatura escena y mejora de las competencias lectoescritoras se hace con bibliotecas se hace con educación se hace con el observatorio de la literatura infantil y juvenil se hace con todos los centros de primaria y secundaria de la ciudad y con un montón de colectivos incluidas por supuesto la asociación de escritores los de poetas de editores etcétera a esto hay que añadir la creación de la celebración del día internacional del libro infantil todas las actividades de capitanía que son poéticas hasta ahora y la nueva feria del libro y para todo eso hay partida presupuestaria entonces en esa estrategia se decidió de modo participado que no valían elementos coyunturales únicos y que la estrategia debía ser anual y a eso nos atenemos y de paso a que con los 17.000 euros los anuales de coste pues la cosa no parecía tener mucha proyección entonces debemos concluir con que es un tema económico por los 17.000 euros o porque así lo han decidido las estructuras literarias o asociaciones no señoras collados no lo que digo es que es un factor en la economía que en la estrategia se deba y además se invitó a los grupos y además creo que alguno de su grupo no sé si 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 pues vino alguien de su grupo sé que no faltó ciudadanos porque no falta a nada y alguien más vino eso es verdad no falta nada eso es verdad hablo de los procesos de participación y los elementos de participación quieren dejarme hablar por favor quieren mantener un poco el tono y dejarme hablar no no es por economía señor collados porque hay una estrategia definida y esa estrategia habla de evitar los proyectos coyunturales y generar proyectos anuales de continuidad y no coyunturales y se pensó que esos dos históricos no tan históricos concursos habían hecho su función relativa hace tiempo y que ya no tenían ningún sentido por la proyección la calidad y el coste en el marco de una estrategia global de ánimo a la escritura a la lectura y a la comprensión lectoescritora eso es exactamente lo que he dicho no yo en primer lugar le voy a decir que vamos Ciudadanos irá pero creo que nosotros vamos igual fue mi compañía María que ahora está como sabe usted de baja pues puede ser que fuera ella nosotros solemos estar también en todos los sitios o sea donde se nos llaman vamos donde no porque parece que esto lo vamos y luego únicamente yo esto se lo decía también porque existen vamos pues personas interesadas en el tema literario en que nos han preguntado del porqué de esto o sea que no es una cosa que sea baladío que nos hemos podido encontrar sino que ellos mismos echaban en falta estos concursos y el porqué no se celebraban simplemente por eso traigo la pregunta pregunta número 8 formulada por el grupo municipal popular puede indicarnos qué contratos van a finalizar de aquí a final de año no sé si interviene ¿no? bien sí puede señor Rivarez bien la pregunta viene el mes de noviembre de 2017 pedí por escrito al coordinador pedimos mi grupo pidió por escrito lo firmaba Pedro Navarro en aquel entonces le pedíamos al coordinador que nos dijera la relación de servicios que están previstos que finalizarán los contratos antes del mes de junio 2018 en aquel entonces nos dijeron que no nos podían contestar y estábamos a la espera de si nos podían contestar en algún momento dado es el momento que le volvemos a hacemos otra vez esta pregunta porque queremos saber si ya por fin conocen cuáles son los contratos que van a finalizar de aquí digo a final de año porque son más o menos un poco más de seis meses le paso la palabra al coordinador del área señor Ruiz bueno pues son 29 de la hoja que me han preparado en contratación que no se no se harían o por otra cosa entiendo que por carga de trabajo 29 son los expedientes que cuyo contrato original con sus prórrogas finalizan vigencia en el en el 18 y bueno yo creo que son 29 citar uno a uno huelga ahora yo puedo puedo facilitar la información bueno pues agradezco agradezco por fin se contesta una pregunta con el número exacto y si señor señor Ruiz si me hace el favor me lo facilita por escrito no hace falta que me lo dé de palabra 29 contratos señor Rivares que terminan espero que esos 29 contratos empiecen a si son contratos que van a seguir continuando que empiecen a hacerse ya no sé si se han empezado a hacer los pliegos de condiciones y hacer la contratación anticipada como está acordado para que así al final de año no tengamos estos contratos que reconocer obligaciones por los servicios que prestan nada más y muchas gracias pregunta número 9 formulada por el grupo municipal popular se tiene previsto un plan para descentrar los monumentos y placas conmemorativas existentes en nuestra ciudad liberándolas de pintadas y de hierbas si pues muchas gracias otra vez simplemente mire yo le pregunto esto porque además recordará que el pasado año se aprobó y usted además dijo que lo tendría en cuenta porque nos encontramos con muchas placas conmemorativas de actos tiene por ejemplo en la calle Asalto una en fin y se hacen además actos ante ellas y se encuentran en una situación pues bastante deplorable vamos a decir están pues descuidadas una cuestión que creo que es importante para la ciudad y principalmente esto lo digo también por el hay un monumento que es el de Fernando el Católico que además ahora hace 50 años que se dijo la bueno el poner el mismo este monumento de nuestro rey en la Plaza San Francisco hace 50 años y hoy nos encontramos pues que la verdad está de un ya no descuidado sino lleno de pinturas alrededor con vamos no sé si son macetas lo que hay arriba de hierbas por todos los lados y esto además lo traemos esta comisión porque nos parece importante a nivel cultural y por lo que le he dicho anteriormente sobre los demás placas de monumentos y eventos de la ciudad que consideramos que deben estar resguardados de todas estas cuestiones pero este principalmente porque como sabrá ha venido y ha estado pues en prensa por mucha gente que lo ha manifestado nosotros lo llevamos también lo vamos a llevar a la comisión de parques o servicios públicos donde creo que además también puede tener una efectividad pero como cuestión cultural lo queremos traer aquí para que bueno y es el gobierno también entre los dos lo desarrollen y lo hagan y además aprovechando también porque creo que eso ese monumento concretamente tiene pues una iluminación que hoy no aparece por ningún lado simplemente iluminación creo que está iluminado el de Fernando el Católico el de la Plaza San Francisco y bueno hoy no se ve la iluminación yo no sé si porque se ha quitado no no está bien la iluminaria lo que sea yo vamos lo pediría y lo pido también porque además la la junta de pleno distrito de la junta universidad también se lo va a solicitar y va a llegar al ayuntamiento nada más muchas gracias sí yo creo que se ha referido a ustedes hace un ratito cuando en el 17 se firmó el primer acuerdo de colaboración entre este ayuntamiento y la comunidad el primero también en la historia en materia de conservación y restauración de bienes culturales además utilizando para eso a una escuela magnífica pública que es la escuela superior de conservación y restauración de bienes culturales de Aragón de bienes materiales de bienes materiales porque el acuerdo es de bienes materiales porque hay más patrimonio y material por ahí que estamos trabajando ya sabe que desde el convenio derivan lo contamos en esta comisión una pregunta suya y de algún grupo más unas fichas de diagnóstico de estado de conservación luego la unidad técnica de patrimonio porque esto es una cuestión ya técnica con la regla de esas fichas en una lista prioriza procesos de limpieza y o de restauración en los monumentos que están en peor estado por muchos criterios carácter simbólico amor popular importancia histórica urgencia del deterioro etcétera y también sabe que muchos de ellos no están tan deteriorados por el paso del tiempo sino por el vandalismo y este es otro tema ajeno bueno ajeno a nada pero global a casi todo bueno pues en el 2018 tenemos previsto intervenir en 25 monumentos de la ciudad el primero de ellos que es el de Alfonso I que por cierto nunca fue inaugurado así como detalle como anécdota sabe inaugurar en diciembre en el marco de la conmemoración de los centenarios varios de los aniversarios de 2018 el primero de ellos digo es el monumento Alfonso I ya ha sido limpiado de plantas líquenes etcétera se han limpiado los grafitis y las pintadas se han repuesto los morteros nos hemos llevado el león de bronce que estaba en peor estado aún que la estatua para su restauración y más allá de que el servicio de limpieza sí actúa a veces sobrepintadas de modo en que técnicamente puede hacerlo sin afectar al patrimonio hay una lista ya digo técnicamente hecha por el servicio en la zona centro en la zona expo en el legado en algunos parques en las delicias en el actur en el arrabal hasta 25 que son las que este año en principio podemos intervenir mediante ese convenio y y y está Fernando el Católico está está Fernando el Católico en San Francisco yo si estar amable le requeriría si pudiera ser y nos pudiera transmitir esa lista gracias pregunta número 10 formulada por el grupo municipal popular ¿qué gestiones piensa hacer el consejero de economía y cultura para reducir los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores? Sí, muchas gracias señor Rivares bueno la pregunta es porque realmente como usted bien sabe los el remanente de tesorería a la hora de calcularlo pues se tiene que restar los saldos de dudoso cobro en el año 2015 al remanente de tesorería se le restaron 54 millones en el 2016 56 en el 2017 58 y año a año vamos incrementando el saldo de dudoso cobro entiendo que lo ideal sería intentar reducir este estos derechos pendientes de cobro especialmente de los ejercicios anteriores porque señor Rivares tenemos derechos pendientes de cobro desde el año 90 entonces yo entiendo que habría que hacer algún tipo de gestión para que esos no voy a decir que anule lo que no tenga que anular pero sí que se mire con detenimiento y que bueno pues que si hay gente que no puede pagar ya sabe usted que se puede dejar durante una temporada y reclamarlo para el tema y reclamarlo en un futuro entonces bueno me gustaría saber si va a hacer algo para reducir estos derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores porque creo que será beneficioso para el próximo remanente de tesorería que en vez de reducir en 58 millones de euros seguramente tengamos que reducir en menos si se hace esta gestión nada más muchas gracias le voy a pasar la palabra a la directora general de economía de san román pero antes le diré que llegó a haber anoche miraba los datos llegó a haber hasta 183 millones de cobros pendientes y ahora tenemos 160 y aunque la diferencia parezca pequeña yo creo que no está nada mal de 183 millones a 160 también le diré que además esto lo hemos hablado a usted yo varias veces aquí en esta comisión con la señora Navarro lo hemos hablado que emitimos a premios de cobro para que casi nada prescriba para no perder los derechos y que tenemos un plan de control tributario que estamos aplicando dicho eso yo soy partidario de anular casi nada más allá de lo que yo que sea evidente para no para seguir persistiendo en el interés de cobro dicho estos datos genéricos le paso la palabra a la directora de economía Diana San Román alguna comisión que durante los últimos años por razones lógicas y de la crisis económica crecieron exponencialmente todos los procedimientos de materia concursal y eso hace dedicar muchos recursos humanos y técnicos para el control de todas las deudas que están concursadas en estos momentos y hacer un seguimiento individualizado es verdad que ha habido un crecimiento importante las actuaciones que se hacen de forma sistemática son actuaciones automatizadas las hemos comentado muchas veces aquí y otras individualizadas que tienen que ver con los embargos de vehículos con los embargos de cajas en establecimientos abiertos al público y también con embargos de inmuebles y fundamentalmente se ha puesto en marcha un fortalecimiento de lo que son los procedimientos de derivación de responsabilidad que por su complejidad pues no no estaban muy al día lo que usted está diciendo ha sido motivo en algún en algún caso de reuniones con tanto con el responsable de la unión de la unidad central de tesorería como con el el propio interventor porque somos conscientes de que como hay renuencia por parte de los técnicos municipales a declarar fallidos y a anular derechos pendientes de cobro que como usted dice los venimos arrastrando desde el año 91 lo cual no tiene ningún sentido porque claro esto que es lo que ocasiona que cada año por lógica se va incrementando el pendiente de cobro porque nunca declaramos anulados ni fallidos los derechos reconocidos de años anteriores ¿vale? eso se está ahora mismo depurando es uno de los objetivos del área y ha puesto de acuerdo en cuáles son las fórmulas jurídicas depurar todo lo que son los derechos pendientes de cobro de los últimos 20 años que no tiene ningún sentido que se sigan manteniendo también es verdad y hay que decir que el hecho de que esos derechos estén reconocidos y estén en la contabilidad en ningún caso falsea lo que es el remanente de tesorería porque usted sabe que los porcentajes que aplicamos para calcular el remanente de derechos de dudoso cobro es muy superior al que establece la ley y está hecho así con motivos de prudencia evidentemente para no engordar lo que es el remanente de tesorería que nos podría dejar en una situación complicada en ejercicios posteriores en primer lugar señora San Román me alegra saber que desde el área de recaudación tienen objetivos y que uno de los objetivos es depurar los años anteriores efectivamente yo entiendo que se pueden le voy a decir señor Rivares y se lo voy a decir porque usted ha dado un dato que es peor del que realmente es usted ha dicho que tiene 160 millones pendientes de ejercicios anteriores no tiene 132 32 tiene algo menos ¿no? yo ah vale yo estoy diciendo la información contable a fecha de hoy de abril de finales de abril da igual si usted quiere tenerlo es peor yo ahora que le saco la cara ya he dicho pero yo le digo la verdad siempre digo la verdad ya le he dicho que llego a haber 100 siempre digo la verdad y cuando lee también estoy interviniendo con la señora Martínez si me deja ella que le he interrumpido perdón 160 porque había 183 a 160 que son los datos que aparecerán en la cuenta general ah vale por eso he dicho 160 conozco ese dato podía haberlo utilizado como más positivo pero es más sincero decir que son 160 que es lo que no es la cuenta general entonces decimos decimos estamos hablando en épocas distintas usted habla de 160 a finales de 31 de diciembre del año pasado yo le digo que en estos momentos hay 132,9 a finales de abril por cierto me preocupa el hecho de que si lo comparamos con abril del año 2017 pues la recaudación en lo que ha habido en los impuestos directos es muchísimo menor y supongo que hay alguna explicación o que a lo mejor no ha entrado en contabilidad en el último momento pero la recaudación de los impuestos directos si lo comparamos con el año 2017 era es muchísimo menor pero por las plusvalías no, no de ejercicios ah, de ejercicios ah, por la plusvalía vale, vale por, porque vamos a ver lo que se ha girado habrá suspendido entiendo no vamos a ver la plusvalía el que lo gira no lo paga me está diciendo que no lo están pagando a ver lo que se está haciendo es hay personas que siguen pagando la plusvalía claro que sí la siguen pagando porque se produce un incremento de valor en la transmisión hay otros casos en los que presentan cuota cero con lo cual no hay ningún derecho que reconocer y en otro caso se suspende la recaudación cuando se acredita que hay una disminución de valor pero tenga usted en cuenta que con las modificaciones que hemos introducido en las bonificaciones de herencias de vivienda habitual y de transmisión por herencia también de negocios de pequeño formato eso ha supuesto ingresar en torno a unos 11-12 millones menos de un año para otro es decir hay una bajada de la recaudación pero como consecuencia y luego también de la recaudación porque hay mucha litigiosidad en relación a lo que se tiene que pagar por plusvalía hay mucho pendiente de cobro que está suspendido vale entonces bueno el tiempo ya no sé si es mío o la señora San Román ya no lo sé pero bueno por lo que me está diciendo entonces entiendo que la bajada porque claro si no se reconoce el derecho y están liquidando a cero esto no está en obstancia es simplemente porque se están suspendiendo las plusvalías vale pues entonces queda queda explicado el tema la bueno la historia es que efectivamente insisto me alegra que haya objetivos que se quiera depurar años anteriores los fallidos se pueden dar como fallidos yo no pido que se dé por fallido lo que no lo es sino pido que quiero decir que mirándolo detenidamente pues que efectivamente se pueden dar por fallidos que que se podrán reactivar efectivamente por eso lo digo es que se dan por fallidos no aparecerán y se podrán reactivar pero eso nos mejorará lo que es el remanente de tesorería no habrá que restar tanto importe como saldo de dudoso cobro y por lo tanto tendremos opción a invertir más no sabía porque me está diciendo que se está aplicando un porcentaje mayor de lo que realmente y ese porcentaje nos lo podría explicar exactamente a cuánto asciende recuerdo pero está en la está en la en la liquidación en la liquidación que presentó eh intervención si no le importa si me lo facilita este año este año si ustedes se dieron cuenta los nueve millones ochocientos mil euros que eran derecho reconocido del pago del tranvía por la DGA correspondiente al ejercicio 2013 no se tuvo en cuenta a la hora de calcular el remanente de tesorería se dio como un saldo de dudoso cobro hablan después por aquello de los tiempos gracias pregunta número 11 formulada por el grupo municipal popular cuando se va a proceder al arreglo y adecentamiento del kiosco de la música del parque grande bueno pues ahora vamos con un bien de interés cultural un bien big el kiosco de la música que todos conocemos y creo que a todos nos hemos paseado por el parque y desde el año pasado que hubo pues me parece que fue el 17 de febrero concretamente que hubo un acto vandálico acto vandálico que se cargaron bueno prácticamente todo el kiosco pero que bueno ha dejado que hoy está totalmente inutilizado aparte de como ya se encontraba anteriormente yo fui el miércoles pasado por la tarde y se encuentra de esta forma como digo no se puede utilizar que además antes en primavera se hacían conciertos y me imagino que ahora no se podrán realizar porque no yo me imagino que este acto vandálico tuvo su sentencia me imagino que no sé si se habrá ejecutado o se pretende ejecutar porque tendrán alguna multa y tendrán que pagar estos señores la cuantía a la que haya sido condenados y la reparación de los daños pero bueno yo creo que además de todo esto y yo lo pregunté hace tiempo pues no es solamente lo que hicieron en la valla y como se encuentra sino que yo creo que necesita una remodelación total y al encontrarnos en un bien de interés cultural yo por eso pues bueno querría que me dijera el consejero si lo sabe y si sabe qué previsiones hay sobre esto cómo está la ejecución de sentencia se va a ejecutar lo va a hacer el ayuntamiento estamos esperando a que tengamos el dinero de los condenados en fin una serie de cosas y si se va a hacer un desarrollo mayor no solamente con la valla o con los actos vandálicos sino de todo el kiosco muchas gracias si como ha dicho bien es un BIC y como tal BIC no podemos intervenir hasta que la comisión en este caso provincial de patrimonio del gobierno de Aragón dictamine ahora sabemos que la comisión de patrimonio de la DGA ha informado favorablemente por fin la memoria de actuación que le presentamos pero sabemos que ha informado favorablemente no hemos recibido aún el informe hasta que el informe de la comisión de patrimonio no obre nuestras manos no podemos empezar a actuar de todas maneras ya hemos hablado no nosotros sino servicios públicos porque los kioscos son parques y jardines ahora ya en parques y jardines en sostenibilidad aún así para cuando llegue por fin oficialmente el informe favorable que ya sabemos que lo es de patrimonio ya hemos hablado con la empresa contratista está avisada y en cuanto ese informe nos llegue comienzan las obras calculan que será si no es los últimos días de mayo los primeros de junio cuando se empiece que las obras van a durar un par de meses con lo cual estará útil para el Pilar que sabe que lo usamos para un espacio excepcional que es el parque de las marionetas así que septiembre estará terminada la obra del kiosco pero no podemos empezar hasta que no llegue el informe favorable de patrimonio porque es un BIC yo le rogaría vamos si puede ser que nos enviaran el informe cuando nos avisaran del mismo y que nos dijeran cuando se inician las obras realmente entonces si, si, si muchas veces pregunta número 12 formulada por el grupo municipal popular puede decirnos cuántas han sido las solicitudes realizadas al servicio de recaudación de aplazamientos y fraccionamientos durante el año 2017 cuántas se han concedido y en cuántas de ellas se solicitaba el fraccionamiento o la plusvalía la doy por formulada pues tres mil noventa y siete tres mil noventa y siete de las que fueron concedidas dos mil setecientas dieciséis dos siete uno seis que es que no se lo muy rápido tres mil noventa y siete de las que fueron concedidas dos mil setecientos dieciséis fraccionamientos de plusvalía han sido mil novecientos catorce de los cuales esto es muy importante de los cuales muchos muchísimos no sólo eran de plusvalía sino de varias deudas con el ayuntamiento es decir hay muy pocas peticiones relativamente de de fraccionamiento de plusvalía la mayoría son porque se pide fraccionar todos los pagos y en ese todos se incluye plusvalía mil novecientos catorce fraccionamientos se hace la cuenta las denegadas fueron trescientos ochenta y una si bueno señor rivales la verdad es que me ha sorprendido la cantidad de fraccionamientos de plusvalía que se han solicitado o sea la gente que quiere pagar ha tenido que solicitar mil novecientos casi el sesenta por ciento si no me he equivocado al hacer el cálculo más del sesenta por ciento de personas lo cual ha incrementado con respecto al año anterior no tengo los datos del año 2016 pero sí que tengo la muestra que que se hizo que se analizó por la oficina de control financiero de esa muestra había cuarenta y ocho contratos y de esos perdón cuarenta y ocho expedientes y de esos cuarenta y ocho expedientes dieciséis tenían eh habían pedido el fraccionamiento de plusvalía lo cual pues de esa muestra era el treinta y cuatro coma siete por ciento y la verdad es que sorprende la cantidad de personas que han tenido que pedir el fraccionamiento de la plusvalía lo cual no 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 bueno la plusvalía está metida dentro de otros también esto de aquí ¿vale? no solo de la plusvalía sino en estos expedientes pasa lo mismo muchos son de solo plusvalía y algunos pues tienen alguna multa o tienen el impuesto de circulación eh o tienen alguna otro impuesto la mayoría son eh los que hay en 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 la muestra que analizaba la oficina de control financiero eh pues en esta en esta muestra la mayoría son de plusvalía aquí habrá alguno no digo que no pero sospecho que si bien a ser parecido a lo del año pasado pues eh pues bueno pues la mayoría serán de plusvalía y me está diciendo que más del sesenta por ciento de personas tienen que pedir aplazamiento de la plusvalía si la piden es porque lo necesitan tendrán que demostrar que no pueden pagarlo señor Rivares a la hora no no se eh tendrán que demostrar que y si lo piden es porque no llegan a final de mes no creo que nadie quiera estar eh pagando intereses acaso los intereses que les plantean ustedes son cero señor Rivares no los están pagando los están pagando con intereses usted sabe que eso se paga con intereses y que al final el importe de la plusvalía lo tienen que pagar con intereses señor Rivares tienen que darse cuenta de que el importe que están que están sangrando el bolsillo de los ciudadanos que los ciudadanos no pueden pagar este importe de la plusvalía y que ustedes se empeñan en cobrar más de lo que realmente pueden pagar los ciudadanos la plusvalía no la pagan solo los que tienen la pagan todos eh y deberían bajar este impuesto que ya se lo hemos pedido en muchas ocasiones nada más y muchas gracias señora Martínez primero no se puede equiparar tienen que pedirla con la piden porque las motivaciones pueden ser muchas eso uno y dos mucho más importante se está pagando y mejor dicho se está cobrando y mucha menos plusvalía que nunca porque la izquierda con el voto en contra del PP en la mayoría de los casos la izquierda o los grupos progresistas de este ayuntamiento lo que hicimos fue aumentar el mucho las bonificaciones y en algunos casos con apoyo de ciudadanos que están mirando es verdad es verdad es verdad aumentamos mucho muchísimo las bonificaciones de plusvalía se paga se cobra menos que nunca se gira plusvalía menos que nunca y si es verdad ya va siendo hora de solucionar este farragoso e injusto conflicto pero le recuerdo que está haciendo un año de la sentencia del Tribunal Constitucional que le exige al gobierno de España que aclere de una santa vez o una laica vez me importa un pepino que aclare de una vez que se hace en los municipios españoles con este impuesto porque este problema es nuestro y de todos los municipios de España y quien tiene que legislar y decidir cómo modifica esa ley es el gobierno de España hay una petición de hace un año del Constitucional pues ala llame a sus amiguitos del Ministerio de Hacienda y dígales oye que es que yo les pido a los DC que en Zaragoza que la apañen y la culpa es vuestra haced algo o algo dígaselo porque hasta que el gobierno de España no defina ese impuesto los demás podemos hacer lo que podemos hacer mucho más quizá pero estamos cobrando menos plusvalía que nunca en esta ciudad por un acuerdo progresista en el que su grupo no participó pregunta número 13 formulada por el grupo municipal de ciudadanos ¿en qué situación se encuentran las demandas laborales presentadas por el comité de empresa del patronato municipal de las artes escénicas laborables? Sí esta pregunta la trajimos ya el mes pasado a comisión y en aquel entonces bueno destacábamos sobre todo que había unos sí el tiempo ya está gracias había unos requerimientos por parte de de inspección laboral nos preocupaba efectivamente sobre todo todas las cuestiones relacionadas con con el plan de prevención de riesgos laborales y por supuesto obviamente con el personal con la falta de personal recordábamos ya que literalmente en uno de los requerimientos decía que en el caso de que el patronato hubiera sido una empresa los incumplimientos anteriormente descritos habrían dado lugar la extensión de un acta de infracción en materia de prevención de riesgos laborales es decir ya nos decían que bueno como éramos una administración pública pues los criterios bueno se habían relajado en cierto modo pero en caso hubiera sido una empresa privada hubiésemos tenido un acta de infracción esto era lo que nos preocupaba usted aquí nos contestó que por un lado que es verdad que había ya un plan de riesgos pero la realidad es que no se ha puesto en práctica aunque reconocemos que se ha avanzado más que obviamente en los años anteriores cuando ni existía el plan pero no se ha consensuado con el comité de empresa y por tanto no se ha puesto en práctica y en cuanto a la falta de personal nos contestaba que ya había habido soluciones porque se había bueno estaban ya las bases para la convocatoria para un nuevo eléctrico también se había solventado una plaza que decía que se convocaría a la semana siguiente para el personal de sala y que también se había se había cubierto a una prejubilación de taquillas ante esto esto era el 20 de abril nos combinaba a una reunión que tenían con el comité de empresa el 24 de abril y la realidad es que en la primera semana de mayo que tuvimos aquí los plenos aquí tuvimos al comité de empresa protestando bueno perdón a uno a un sindicato protestando pero bueno sindicato mayoritario que preside el comité de empresa del patronato para el caso de Tauste vamos con lo cual con lo cual se lo puedo decir detalladamente nos gustaría saber entonces en qué situación está después de esa reunión que nos dijo del 24 cuando independientemente de esos el sindicato mayoritario que preside el comité de empresa viene aquí al pleno a protestar gracias le cuento porque además en esa protesta que no conocía el resto de los sindicatos del patronato solo había una trabaja del patronato que estaba de baja por cierto y el resto eran liberados o delegados de otras áreas del ayuntamiento a mí eso me da igual pero no fue el comité ya se ha terminado el plazo para recibir solicitudes como aspirantes al proceso selectivo para la bolsa de trabajo de oficial primero de eléctricos en unos días no sé cuántos enseguida en unos días se va a publicar la lista de personas admitidas y entonces iniciará la selección de dichos aspirantes según norma también ya se ha iniciado el llamamiento aspirantes de la bolsa de trabajo activa de personal de portería y de sala lo que conocemos como acomodadores o acomodadoras y porteros para cubrir las dos vacantes actuales y también ya se han retirado las bases de procesos selectivos para acomodadores taquilleros y plaza de jefe de producción y haría técnica porque se han iniciado las negociaciones con el comité de empresa para redefinir estas bases ya se ha contratado ya se ha contratado también a una portera acomodadora para cubrir una vaca existente esa vacante ya digo se ha sido cubierta hubo una reunión más de la que usted dice y otra convocada para hace unos 8 o 10 días que el comité de empresa con unas cuantas horas anuló y que era ya para definir las bases de una plaza fundamental que es la de encargado o encargada general del teatro que también está vacante como esa reunión la suspendió el comité de empresa aún así la parte del patrón de negociadora fue porque la desconvocatoria fue con horas y por mail un poco así no se celebró esa hora es a la una de hoy esa reunión donde en teoría el comité de empresa tiene que aportar las propuestas que tenga que hacer sobre las bases de encargado general nuestro espíritu ya digo que es que en principio todo lo que propongan de acuerdo a la ley etcétera en principio pues todo lo podemos asumir si no son cosas un poco que nos palcan un poco excesivas porque ha habido suspensión por parte del comité de las reuniones también puedo decir que tras la suspensión le pedimos al comité que aportara vía mail las propuestas para trabajarlas así que la reunión de hoy ya la estuviéramos leídas ya analizadas porque no las conocemos y dijo que no que les iría en mano a la una es la reunión y también hay que trabajar en esa cita de hoy el plan de riesgos laborales y salud que es lo pendiente de hecho ya no ha habido más concentraciones en la puerta del teatro esto con el comité de empresa de cinco miembros que saben que son de la CGT porque la posición de otras secciones sindicales del patronato es distinta bastante distinta no sé si se han tenido ocasión de ver las publicaciones de la sección sindical de la UGT y de comisiones sobre ellas al respecto Sí, gracias señor Rivares es curioso que ayer su compañera la señora Giner para defender el preacuerdo que tenía con los policías locales se agarraba a los sindicatos mayoritarios y con esto ya le valía ninguneando a los demás y ahora llega usted y oiga ¿qué pasa con los demás? pues el comité de empresa mayoritariamente está compuesto por CGT pero quiero decir que parece que desacreditaba un poco las protestas que hubo aquí el día del pleno por quienes estaban que yo creo que los dos casos tanto que hay que buscar el equilibrio ayer entre el enajenero y usted quiero decir que la opinión de todos los sindicatos por supuesto hay que escucharla pero no agarrarnos a la que nos interesa por unas cosas y otras no yo desde luego me alegro de que se reúnan me alegro la verdad también de que de que hayan ido adelantando plazos de eléctricos que se ha iniciado el llamamiento de las bolsas pero no puedo dejar de lamentar que hay cuestiones que vienen de lejos que en el caso de los eléctricos cuando hablábamos de las bolsas en el febrero del 2016 el comité ya le dijo a gerencia que no quedaban profesionales en las listas que no quedaban porque solamente quedaba uno creo recordar entonces y desde el 2016 no se ha actualizado ¿qué pasa? que si no mantenemos actualizadas las listas en un servicio que yo creo quiero decir vamos y ustedes son más conscientes que yo de esto que es muy específico que es que hay unas funciones y la programación no se para de hecho una de las quejas que hay que yo creo que es un asunto muy grave que afortunadamente ha sido excepcional pero se han dado funciones se han dado funciones sin que haya técnicos para cubrir técnicos municipales técnicos del patronato y que han estado cubiertas exclusivamente por técnicos de las compañías que venían y eso es algo muy grave y eso se ha dado entonces ante eso ante la previsión que hiciste es un servicio especial yo creo que ustedes tienen que tener el compromiso de que haya listas actualizadas para estos cargos enseguida acabo señor Ibarés la realidad es que hay 55 trabajadores y hay 9 bajas por enfermedad 5 de ellas de escenario 5 de ellas de escenario y desde luego creo que es prioritario la prevención de riesgos y la salud laboral y se debe adecuar la programación al número de efectivos que hay en escenario y si no los tenemos pues yo lo siento mucho pero que habrá que evitar ciertas cuestiones porque lo que no podemos hacer es que los trabajadores tengan que asumir unos riesgos los trabajadores y trabajadores y otras compañías que vienen a trabajar tengan que asumir unos riesgos por la responsabilidad de este ayuntamiento riesgos que se podían evitar si se hicieran las cosas bien con lo cual yo reitero que independientemente de que negocien y que obviamente los sindicatos pensarán una cosa y ustedes otra y tendrán que llegar a acuerdos o no igual piensa lo mismo ojalá pero creo que urge ese plan de riesgos laborales urge llegar a acuerdos y sobre todo urge dar una solución a los problemas de las bajas que hay en la plantilla gracias es verdad que urge solo diré que lleva 22 años de retraso no 3 22 pregunta número 14 formulada por el grupo municipal de ciudadanos que coste supondrá para el ayuntamiento de Zaragoza el anunciado viaje de una delegación de la harinera ZGZ al centro cultural de España en Montevideo Uruguay si leímos en medios a principios de este mes que presentaban la programación de verano de primavera y verano de la harinera de Zaragoza y al final bueno lo que se nombraba es que el funcionamiento de la harinera realmente es muy novedoso y que está causando interés hace mucho tiempo me consta que el proyecto de harinera se cuenta en otras bueno no solamente en España sino por fuera en otras ocasiones y si que nos llamaba la atención visto lo visto como estamos ahora con lo de los viajes que había se anunciaba que se iba a viajar al centro cultural de España en Montevideo en Uruguay para explicar esta forma de trabajo y nos gustaría saber cómo se cubre este viaje gracias cero euros siempre cero euros hemos ido cuatro veces a Madrid dos de ellas invitados por el ministerio de cultura en una de ellas además nos reconocieron a Arine Zaragoza como modelo de gestión para aplicar en otras ciudades reconocido por el ministerio de cultura cuatro a Madrid otra a Barcelona dos a Valencia dos a Coruña una a Oviedo una a Sevilla una a Granada una a Palma de Mallorca una a Teruel dos a Pamplona una a Valladolid una a Bilbao otra a Salamanca y además hemos recibido a la ciudad de París al ayuntamiento un delegado de la alcaldesa de París directamente de la alcaldesa de París de la alcaldía así se pensó este señor todos los viajes han sido porque nos han invitado y han costado cero euros y el de Montevideo Uruguay cuesta cero euros también porque además es una propuesta que al Centro Cultural de España hace donde preselecciona las ciudades que quiere a los proyectos perdón culturales que quiere que sean exportados este centro a través del programa Cerca que como sabrá es ministerial en este caso del Ministerio de Exteriores a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo sugirió que invitaran a Harinera el Centro Cultural de España de Montevideo aceptó nos eligió y cuesta cero euros como todos los demás nunca nos ha costado en un céntimo exponer el magnífico proyecto de Harinera Zaragoza en el resto de España o de otros países Sí, señor Rivares yo creo además que no soy sospechosa de no alegrarme y de no reconocer el trabajo de Harinera porque bueno saben que es un proyecto que hemos apoyado y que hemos participado activamente sobre todo en la parte de las bases de las nuevas residencias y demás pero déjame que le diga una cosa cero euros jamás cero euros jamás porque es que el salario de los trabajadores que mandamos a exponer y a contar y a divulgar que me parece súper adecuado el trabajo de la Harinera cuesta dinero cuesta dinero que ya está incluido que es simplemente un matiz pero que es que aunque no está extra nombre que es un matiz señor Rivares permítame que le diga cero euros no cuesta el salario de los trabajadores que mandamos a hacerlo que me parece fenomenal no señora Fernández no la persona que va a explicar Nina Zaragoza a Montevideo a Bilbao a donde sea cobra al mes lo mismo si viaja como si no con lo cual no diga que no cuesta cero euros viajar porque todos los gastos todos generados por los viajes los asume la parte invitante y viajara o no viajara este trabajador cobra su sueldo estando el señor Trivedelante me da vergüenza explicarle a mí lo que es el coste de oportunidad ah claro pero esto es de ahora es importante ya me parecía a mí que titular no que titular que no señor Rivares que no tenía ninguna voluntad de esto pero hombre decir que el trabajo de los funcionarios a ver cuando yo estoy yo cobro lo mismo todos los meses el rato que estoy aquí trabajando en la comisión de economía dejó de trabajar en otras cosas y esa parte de proporcionarle mi salario la dedico a eso que es que además que se lo digo por eso más le he dicho que no soy sospechosa que me parece muy bien que contemos lo que hacemos me parece muy bien lo que se hace y que se cuente lo que se hace porque además hoy en día si no cuentas lo que haces parece que no lo has hecho pero a ver que es una cuestión de costa de oportunidad que no era ninguna crítica señor Rivares pero que sé perfectamente lo que es el costa de oportunidad de eso lo que hay una cosa llamada tecnología hay una cosa llamada tecnología que permite que estés en Bilbao esta persona que es el director del proyecto pueda ejecutar casi igualmente su trabajo a través del móvil la tableta ¿sabe? lo hace en sus horas de ocio entonces venga vale pregunta número 15 formulada por el grupo municipal de ciudadanos ¿cuál es la razón para que el ayuntamiento de Zaragoza no tenga un papel relevante en la organización y desarrollo de la Aragón Fashion Week que le aseguro señor Rivares que no pretendía yo reír con usted por este tema a ver la Aragón de que usted apoya la herida usted apoya la herida por eso sí Aragón Fashion Week hemos leído también en prensa esta semana de la moda en un principio va a ser entre 28 de mayo y 2 de junio nosotros creemos que desde luego es un evento importante y creemos que es un evento pues bueno que ya era ahora en este tipo de actividades en Zaragoza nos parece algo positivo no solamente bueno para los diseñadores aragoneses porque es verdad que es un escaparate que va más allá de Zaragoza pero se va a hacer hemos leído en el Museo Pablo Serrano colabora también y en la Escuela Superior de Diseño de Aragón y nos parece suficientemente importante como para que participara el ayuntamiento de Zaragoza en cierto modo la pregunta es si participa en algo o no o si piensan hacerlo ¿sabe qué pasa? que lo que sé yo de la Aragón Fashion Week es exactamente el titular que vi en la prensa porque no sabía nada hasta que vi ese recorte de prensa nada no hubo nunca ninguna comunicación invitación información ni nada al ayuntamiento sobre esto y puede jurar que si nos ofrecen participar o piden colaboración para esto como para casi todo decimos sí y luego vemos cuánto cómo y de qué manera pero yo sé que existe el Aragón Fashion Week porque leí un titular en un periódico casualmente al día siguiente un artista de la ciudad me preguntó cómo funcionaba la cosa y le dije pues lo mismo que le digo a usted ahora textualmente dije Chiquer mírate el periódico que es que yo no sé nada no nos han contado nada le pregunté al director general y me dijo lo mismo no este ayuntamiento ningún ayuntamiento de la comunidad aunque este por razones numéricas quizá hubiera sido interesante que lo llamaran sé lo que leí en aquel titular nada más no sé nada más pues lo lamento desde luego y vamos yo invito a que de forma proactiva yo como para estas cosas no soy de ofenderme y no hacer las cosas sino decir oye para la próxima vez colaboren con nosotros igual yo pensaba que como estaba de patrocinador Torre Vilas igual se habían cortado un poco pero vale no pues lo lamento sinceramente porque yo creo que es una buena oportunidad y es una buena actividad y con mi bueno espero que continúe y dígale a Nacho Squin que por favor cuente con nosotros para próximas ediciones gracias pregunta número 16 formulada por el grupo municipal de ciudadanos que medidas se han adoptado encaminadas a la liquidación de Zaragoza arroba desarrollo expo en liquidación desde el nombramiento del señor consejero como liquidador de la sociedad preguntamos la semana perdón el mes pasado por este tema también y justo estaba el nombramiento reciente había sido 48 horas antes entonces nos dijo que no le había dado tiempo de adoptar ninguna decisión al respecto y nos gustaría saber ahora que ya ha pasado más de un mes que se ha hecho al respecto si se ha hecho si estamos esperando el informe perceptivo porque es perceptivo de personal sobre las alegaciones que los trabajadores y trabajadoras hayan podido presentar y sobre la RPT que significará incluirlos en donde sea en parques y jardines o donde sea en cuanto a ese informe esté lo que voy a hacer es incorporarlo a nuestro expediente y elevar al gobierno un plan de liquidación inmediata será enseguida y no sé cuánto dura enseguida pero tiene que llegar el informe de personal que es perceptivo sobre alegaciones de la plantilla y la RPT desde ese instante yo lo incorporo y elevo al gobierno un ya digo un plan de liquidación inmediata pues está como estábamos nosotros tanto que nos decía pues no nos decía también esperando el informe perceptivo de personal el 29 el 29 de septiembre del 17 aprobamos en este salón de plenos todos por unanimidad la asunción por parte del del ayuntamiento de los servicios que se prestaban desde la desde la sociedad y la subrogación del personal y desde entonces llevamos esperando a que el señor Cubero en algún momento tuviera el detalle de seguir adelante con ese con ese informe estos estos días que estamos hablando de de no impulsar de no impulsar algunos expedientes pues este es uno de los casos están ustedes siguen esperando el informe perceptivo de personal y también entiendo también que por algún sitio habrá habrá que esperar también el informe de parques y jardines que decida como como hacer esa unidad de gestión que se iba que se iba a crear que también lo estábamos esperando con lo cual espero que como dice que enseguida lo va a incorporar y elevar al gobierno enseguida 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 pues bueno pues que se vea realmente esa esta voluntad de seguir adelante con la liquidación y que es exclusivamente lo que bueno lo que le corresponde gracias pregunta número 17 formulada por el grupo municipal de ciudadanos contempla el área de cultura habilitar un acceso a través de app al portal zaragoza escultura contempla elaborar una encuesta de opinión entre sus usuarios con objeto de mejorar aspectos operativos del portal sí vimos también la presentación de la estrategia digital de cultura del ayuntamiento de zaragoza que nos daban como se se facilitaba la participación y la accesibilidad de de todos de todos los ciudadanos que de todas maneras permítame también que le meta como ya sabe que estos días estoy monotemática con esto de los tribunales que el lema de la estrategia es nada nada sobre nosotros sin nosotros es para nosotros claramente no es para nosotros los de la oposición nada de lo que nada de lo que deben decidir ustedes dicho esto hablaba de que las prioridades son los boletines las redes sociales y la web sabemos que la que la web se ha adaptado porque era uno de los de los objetivos a los teléfonos móviles y a la bueno y a las tablets que es al fin y al cabo con lo que la gente se maneja se maneja hoy o como mínimo la gran mayoría del público que entiendo que es objetivo en esta campaña pero nosotros pensamos que bueno que hay herramientas más ágiles como una app como una aplicación nos gustaría saber si bueno si se lo han planteado la cuestión es básicamente técnica la política es la decisión y la mecánica pero técnica es el desarrollo la estrategia la digital de Zaragoza Escultura trabaja fundamentalmente lo que se llama técnicamente un plan de desarrollo de audiencias ya saben CRM etcétera comunidad etcétera bueno la que hemos creado la web zaragozacultura.es es responsable una web responsable significa que está adaptada a todos los dispositivos que a día de hoy existen en el mercado todos si creamos una app básicamente lo que parecería lo que ocurriría perdón es que como no hay ninguna estándar habría siempre un mínimo de unos cuantos soportes que no podrían utilizarla esto creo que fue un debate que tuvimos aquí y no sé si con usted no usted y yo en mi despacho en los momentos de los presupuestos me parece ¿se acuerda? respecto a turismo a turismo efectivamente pues eso sí me está hablando ciertamente en turismo entonces cuando creas una app que no es mala idea en general en principio pues no no hay ninguna estándar entonces si no hay ninguna estándar siempre hay soportes que no podrán utilizarla de este modo con una web responsiva cualquier soporte disponible a día de hoy en el mercado tabletas móviles etcétera ordenadores todas son accesibles por eso no se crea una app porque de crearla habría soportes incompatibles de nacimiento con esta aplicación le añado que las experiencias de uso de aplicaciones móviles en los pilares del año 2011 12 13 y 14 que fueron buenas ideas en realidad luego los resultados que arrojaron no fueron satisfactorios porque técnicamente el planteamiento se enfrentó con esta realidad que entonces era novedosa las cifras de descarga de esas aplicaciones fueron de 10.000 y los usos una media de 75.000 en cambio ahora con esta estrategia en el último pilar ya hubo 86 millones de impactos potenciales y 13 millones de impactos únicos con el hashtag pilar 16 esto es a partir del uso de las redes de un modo único con sistemas accesibles a todo tipo de soportes vuelve a justificar que una aplicación que en principio uno puede pensar que es una idea buena no sirve para todos los soportes insisto en que aquí lo más importante no es tanto la aparición numérica como la creación de comunidad y la creación de CRM tanto es así que ya empezamos a hacerlo antes con el auditorio que se cambiaron los horarios de programación de los conciertos 15 minutos antes porque gracias a la comunidad creada en auditorio se descubrió que vinculándolos a los códigos postales para saber desde qué barrio venían los públicos nos sorprendió que venían muchísimos veníamos de la periferia y de Delicias y de las fuentes y no del centro hubo que cambiarlos para adaptarlos a los tiempos y los horarios del tranvía entonces una aplicación no serviría para esto esta estrategia global sí entonces en principio no se va a hacer una aplicación por estas razones se acuerda del debate aquel si hablamos del tema cuando la aplicación de turismo yo sigo pensando que con iPhone y Android cubres la inmensa mayoría pero bueno en el turismo igual hay que planteárselo sí estamos en ello de móviles sí a ver yo vamos que lo dejo en el aire y no voy a entrar mucho más a discutir hombre creo que con las cifras que me ha dado si no lo he entendido bien no es lo mismo comparar las descargas y usos de una app para el pilar que con el impacto que se hace usando todas las redes sociales claro es que lo que mandamos por Facebook claro pero que no me parece adecuado decir no es que con la app 75.000 y con las y con el resto con las redes y demás no sé qué cifra he dicho que no la he retenido que insisto yo simplemente digo que entrar en la web requiere de una proactividad que muchas veces con una aplicación pues no te hace falta más que una vez que es la vez que te descargas la aplicación porque luego pues hay ventanas emergentes ahí tú gestionas en fin que no voy a entrar en estos detalles que yo lo sigo dejando que creo que es una una posibilidad porque además es una continuada en el tiempo quiero decir porque al final tú eliges qué te apetece ver pues quiero que me informes de exposiciones de esto y de esto y por desgracia o yo creo que por desgracia estamos en una sociedad que cada vez vamos a que bueno a que nos manden el mensaje que nos lo propongan ellos en vez de nosotros buscar a ver pues qué hay hoy en la agenda y qué puedo hacer vale bueno ahí lo dejo gracias pero vamos trasladamos este debate otra vez a las técnicas y lo replantearemos pregunta 18 formulada por el grupo municipal de ciudadanos contempla algún tipo de ayuda económica para dar viabilidad al proyecto de establecer un vuelo diario de Zaragoza a París con una breve escala en Pau a precios asequibles a partir del próximo año sí bueno pues la última pregunta también de leerla en los medios que vimos que el vicealcalde o el teniente alcalde de Pau proponía un vuelo diario Zaragoza a París y ustedes que se había reunido junto con el gobierno de Aragón con él pues decían bueno que les parecía una buena idea para estrechar lazos y nos gustaría saber si hay alguna propuesta más concreta al respecto dinero no hay ni va a haber porque no tiene por qué haber ahora le explico porque yo creo que la propuesta es muy inteligente esta historia nace en este salón de plenos cuando aquel acto del Canfrán donde viene el teniente alcalde de Pau que además es director del consorcio aeroportuario de Béal Pignet ellos lo llaman sindicato en español sería consorcio y en el salón de plenos empezamos a hablar de colaboración común para buscar líneas aéreas porque ellos querían volar a París aunque tienen 11 vuelos diarios les sale carísimo porque es el France y no tienen low cost no la tienen y la excusa para ellos sería encontrar un socio en este sentido y nosotros queríamos un vuelo Zaragoza a París obviamente baratísimo tanto para ir que queremos ir como para que vinieran claro y trabajar el turismo francés un poco más entonces ahora mismo esto lo incluimos en el proyecto Nave proyecto Nave sabe que es el nodo aeroportuario Valle del Ebro que lidera el gobierno de Aragón donde estamos la ejecutación provincial este ayuntamiento el de Huesca el de Teruel la universidad la cámara de comercio esa reunión de la que se hizo hoy con la prensa porque les convocamos era la tercera la tercera a tres porque yo había tenido ya dos con Po y una con DGA para conseguir ese vuelo no hay que hacer ninguna aportación económica es lo inteligente pero con una de las menores partidas que tiene el proyecto Nave podríamos sacarla adelante porque es el propio Po mejor dicho el consorcio aeroportuario quien está dispuesto a cofinanciar la línea de acuerdo y convenio con una compañía aérea ya hemos hablado con tres una ha mostrado su interés no diré cuál claro otras dos no han contestado aún y una cuarta se va a hablar muy pronto y de hecho muy pronto muy pronto en los próximos días hay nuevas citas y ahora mismo junto a Nave a DGA estamos evaluando la situación comercial y la viabilidad socioeconómica de esta línea para acabar definiendo un convenio u otro pero en principio no hay ni habrá una aportación económica directa a esta línea desde el ayuntamiento claro si la habrá desde Puerto Nave y desde directamente Francia y bueno vaya por delante que nos alegramos porque además la infrautilización del aeropuerto de Zaragoza bueno yo creo que coincidimos en esto todos todos los grupos políticos pero nosotros desde luego tanto aquí como en Cortés hemos incidido en este tema solamente una pregunta el proyecto Nave aportamos algo como tal simplemente no no bueno aportamos trabajo si inteligencia colectiva dinero no no el proyecto Nave se nutre de presupuestos autonómicos básicamente porque tiene la competencia y es quien tiene que relacionarse más directamente perdón como ayuntamiento con AENA hablamos con AENA habitualmente pero preferimos que quien lidera ese proyecto que es DGA haga ese trabajo y los demás estamos dentro de ese trabajo común aunque en este caso obviamente porque el aeropuerto fundamental está aquí el trabajo con las líneas aéreas que estamos desarrollando en España y fuera de España es casi semanal con el responsable directo asignado en ese proyecto para hablar con nosotros que le diré que es Juan Martín pero vamos pregunta número 19 formulada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista tras la finalización el pasado 26 de marzo del plazo de presentación de solicitudes de subvenciones de cultura para el año 2018 ¿qué fechas maneja el señor consejero para la resolución de las mismas? Es un paquete voluminoso de subvenciones de ayudas al sector cultural ya finalizado el plazo de presentación de las solicitudes nos gustaría saber siendo conscientes de la importancia que tiene este programa de ayudas para las entidades culturales de la ciudad ¿cuándo? ¿cuándo se van a resolver esa convocatoria de subvenciones? Enseguida ahora no había previsto decir ahora me ha salido así de natural ya se han reunido las siete comisiones técnicas y ya se están elaborando las actas para que las y los miembros de las comisiones pasen a firmarlas ya sabe que son elegidos por las mesas sectoriales y hay asistencia técnica pero sin voto aunque con voz de trabajadores municipales y no hay ningún concejal creemos que la última semana de mayo o mejor dicho voy a ser muy sincero creen que la última semana de mayo los técnicos digo las técnicas se pueda convocar la mesa de valoración para la concesión inicial por lo tanto el día 1 de junio podría en condicional simple presente podría estar publicado en la web la concesión inicial y después de ese momento se abre el plazo para entregar la documentación complementaria si fuera menester que casi siempre lo veis aunque no en todos los casos que son 15 días hábiles pero se conceden por bases 10 días naturales más por si hubiera que subsanar o corregir o aclarar o aportar algo que falte si echa la cuenta a principios de julio la mesa de valoración podría volver a reunirse y entonces aprobar la concesión definitiva según las bases que discutió elaboró las mesas sectoriales se va al consejo de cultura aprobó el consejo de cultura y fueron llevadas oficialmente a la sociedad según las bases que elaboró el consejo de cultura y con creo que es un 9% más que el año pasado son 500.000 euros directos son previsiones puede ser el 9 de julio o el 7 yo que sé pregunta número 20 formulada por el grupo municipal de Chuntaragonesista dadas las necesidades que presenta el distrito de Delicias tiene previsto desde su área comenzar negociaciones con otras administraciones y con otras áreas del ayuntamiento para que el antiguo hospital de San Jorge y las dependencias de la agencia tributaria en Conde de la Viñaza se puedan usar como equipamientos para el distrito sí todos sabemos que Delicias es uno de los barrios bueno es el más populoso de la ciudad con más de 100.000 habitantes y es verdad que arrastra importantes problemas problemas sobre todo en materia de equipamientos ya que el centro cívico pues está ubicado en la avenida Navarra lo cual pues dificulta su acceso a una buena parte del distrito es verdad que en los últimos años se han hecho apuestas muy importantes por ejemplo en materia cultural con las esquinas del psiquiátrico que es un auténtico acierto en cuanto a dinamización cultural del distrito es verdad que también cuenta pues con una casa de juventud y dos centros de mayores muy diseminados muy diseminados en el territorio en el distrito que hace que muchas personas por ejemplo no puedan acceder a ese servicio incluso uno que había ahora privado por parte de una importante entidad financiera pues desgraciadamente acaba de cerrar que es el que estaba en la calle Unceta nos gustaría saber si todas estas cuestiones son tenidas en cuenta desde el área y sobre todo pues otro problema que tenemos también importante importante que es la inexistencia prácticamente ya de más espacios de más espacios públicos municipales en este barrio le preguntamos por dos dos equipamientos que históricamente la asociación de vecinos Manuel Viola pues ha estado planteando reivindicando la posibilidad de poderlos usar de poderlos usar y que requeriría evidentemente pues una negociación por parte del ayuntamiento como por cierto se está haciendo hasta que hemos visto que han decidido pues cortar de cuajo la licencia para las obras que se iban a hacer en los jugadores del Pilar pero como pensábamos que se estaba haciendo o se debería hacer para otros equipamientos que son importantes para la ciudad y en este caso los dos espacios que le estamos preguntando que son los de Conde de Viñaza que pertenecen a la agencia tributaria y el antiguo hospital San Jorge que está en desuso desde hace casi 14 años ¿se está planteando desde el gobierno la posibilidad de negociar con estas administraciones y poder contar con una cesión de estos espacios para equipamientos del barrio? Es un barrio que conozco a la perfección como sabrá y la respuesta es sí sí, claro porque en el apartado urbanismo del plan del distrito se ve que hay un plan de barrio y un plan de distrito de licias en el plan del distrito se contempla esta opción la de plantearse que se nos ceda que se ceda a la ciudad estos y otros equipamientos aunque estos son señeros y sí por supuesto que vamos a ocuparnos directamente porque aquí en esta área está patrimonio de esa gestión también le diría una cosa para mi desgracia porque además cuando yo era miembro de la junta de la asociación vecinal Manuel Vila de Licias ya hablamos de su hospital todavía hay que dirimir que yo no lo sé por eso oficialmente quiero esa respuesta todavía hay que dirimir si hay derechos sindicales históricos sobre su hospital porque tras el golpe fascista ahora ya no sé si la CGT o la CNT pero yo tengo la sensación bueno recuerdo sé que hay que dirimir si hay o no intereses derechos perdón derechos sindicales sobre su hospital una vez dirimido eso sí que tramitamos la petición para que se nos cedan ya veremos de qué manera ambos equipamientos sobre todo el del hospital que está en una zona mucho más necesitada y además ofrece muchas más posibilidades por diseño y por espacio que el de la antigua oficina de hacienda que lleva menos tiempo vacía creo que eso se nos vacía hace dos años entonces eso y que y siendo muy interesante es una zona distinta y con muchas necesidades pero menos que las que tiene la zona donde se ubica el hospital sí 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 comparto que evidentemente las posibilidades que ofrece el antiguo hospital San Jorge pues son muy importantes en cuanto a espacio en cuanto a capacidad y sobre todo en cuanto a ubicación en la zona del barrio de Delicias donde está y es verdad yo también fui precisamente mi primera asociación de vecinos a la que pertenecí era a la Manuel Viola como buen deliciano que era no obstante sí que es verdad que sobre ese inmueble hay una petición de retorno del patrimonio del antiguo patrimonio sindical por parte primero de la CNT y después de la CGT yo creo que como gobierno deberían empezar a hacer las gestiones sobre todo para clarificar cómo está esa solicitud al antiguo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que es quien lógicamente se encarga de la gestión y la cesión del antiguo patrimonio sindical y sobre todo sin esperar al plan de barrio señor Rivares porque esto si tenemos que esperar al futuro plan de barrio de Delicias las cosas van como van nos haremos con un canto en los dientes si ese plan de barrio lo tenemos terminado o yo le diría que simplemente diagnosticado antes de que termine esta legislatura como es una demanda histórica histórica de la asociación de vecinos y de la gente de Delicias yo creo que harían bien en empezar ya las negociaciones clarificar cómo está el antiguo hospital San Jorge y empezar a negociar su posible cesión porque es de las pocas posibilidades que tenemos de contar con un equipamiento público y también por supuesto con los espacios en Conde de Viñaza de la antigua agencia tributaria se lo citaba el plan de distrito para recordarle que estaba incluido que la voluntad ya existe y el trabajo ha empezado tenemos que aclarar esa historia que no será fácil Tima la siguiente está ¿no? Número 21 formulada por el grupo municipal de Chuntaragones la hemos discutido ya varias veces la hemos discutido mucho la verdad que la podíamos haber juntado con alguna pregunta anterior voy a ser muy breve porque además se ha interrumpido el señor Ruiz que estaba dando una explicación muy interesante porque es verdad tenemos problemas muy serios con los servicios de contratación usted lo ha explicado bien no tenemos gente suficiente y durante años nos ha impedido precisamente contratar gente nueva ¿diga por qué? sintetizo sintetizo por las leyes evidentemente del gobierno central y la imposibilidad de contratar más gente es verdad pero también es cierto que usted es responsable de este servicio de contratación y en los últimos tres años no hemos visto mucho movimiento quiero decir también podrían haber planteado una propuesta de ampliar la plantilla usted ha dicho antes que han contratado una persona un economista de refuerzo es verdad que lo que más hace falta son personas especializadas administrativos tenemos a punta pala pero es verdad que lo que nos hace falta son perfiles de funcionarios especializados y no es fácil y no es fácil incluso mirando dentro de la casa y sé también las resistencias internas habituales que suele haber cuando uno empieza a moverse para intentar reforzar con recursos propios estos servicios pero sí que nos gustaría que realmente se valore y lo que antes comentaba nuestra compañera del Partido Popular se clarifique unos objetivos muy claros de cómo reforzar un servicio de contratación porque tenemos esos 24 contratos y algunos de ellos muy importantes parques y jardines ayuda a domicilio los TTL que han vuelto otra vez a corrales porque hay que hacerlos de nuevo y hay que hacerlos en condiciones después de la suspensión del tribunal de contratos más luego la dichosa ley de contratos que es verdad que avanza mucho en cuanto a transparencia y control pero va a ser un problema muy serio de ralentización y de más burocracia administrativa todos recordamos que ahora se reduce la cuantía máxima de adjudicación de los contratos que se puede solamente adjudicar con una empresa año el tema de la factura electrónica que también va a ser muy divertida su implantación en el ayuntamiento es decir son muchas cosas de una ley de contratos que creo que va a dificultar bastante ya la gestión municipal y aún así señor Rivares lleva tres años y no tenemos una propuesta clara en materia de contratación hay que reforzar ese servicio y si no tenemos personal suficiente y debidamente formado cualificado dentro de la casa habrá que plantearse cubrirlo con oposición pública es obvio yo no sé qué han hecho en ese sentido decía también que iban a reforzar el servicio con otra persona que se iba a contratar dentro de poco ¿no? ¿no es así? me gustaría que me lo planificara pues me lo aclara por favor así más o menos bueno primero déjeme que le diga que coincido con usted en su análisis sobre la ley de contratación pública que tiene cosas muy buenas en mi opinión pero que yo creo que quien la ha escrito no ha pensado ni medio segundo en las entidades locales no ha pensado ni medio segundo en los ayuntamientos porque bueno las comunidades el Estado pero ni medio segundo ha pensado en los ayuntamientos dicho sea de paso y le diré que en tres años sí se han hecho muchas cosas no hemos contado porque es obvio porque además el problema real no era exactamente el más profundo que hay más auxiliares pero he dicho que hay una persona más ya que es economista y licenciada en derecho que hay otra persona más y una tercera que va a venir en los próximos días que hemos conseguido encontrar en otras administraciones pese a las reticencias internas y la verdad porque insisto tienen que ser no solo especialistas sino ya con experiencia acumulada porque si no cuando llega es empezar y lo que hacen los primeros meses es ralentizar el trabajo no acelerarlo pero en estos años ha habido más auxiliares dos ya y una tercera que llega enseguida y no hay en la casa que dice usted en el ayuntamiento no hay y fuera se tiene que poder les tienen que dejar tienen que querer venirse a vivir aquí no es tan fácil pero va a haber tres más tres expertas personas expertas sin contar las autoridades que hemos añadido no es cualquier cosa tres y sí no y está bien que se refuerce con tres y ya le he dicho que soy consciente de que a pesar de la enorme plantilla municipal que existe es muy difícil de encontrar los perfiles que encajen y luego que se les pueda formar y tengan una especialización adecuada ahora también usted tiene la posibilidad de definir qué servicio de contratación queremos para el futuro tener una previsión también pues de las bajas naturales que va a haber y que lógicamente pues va a menguar también va a reducir también ese servicio de contratación donde en este momento hay un cuello de botella de mucho cuidado o sea importante y sobre todo apueste por tener un departamento un servicio de contratación en condiciones y si hace falta usted como responsable de economía le corresponde también hacer una propuesta al señor Cubero de una plantilla de una plantilla que se ajuste a las necesidades que tiene lógicamente un servicio que sigue siendo en estos momentos pues un tapón para desatascar contratos y no poco importantes le recuerdo que llevamos ya tres años y muchos contratos datan incluso del año 2006-2007 que es verdad que usted me va a decir ahora que se ha hecho una importante labor que se han regularizado 217 216 servicios que había sin contrato pero también es cierto que cada año o cada mes cada vez que se trae aquí el listado de reconocimientos de obligación sigue creciendo creciendo y creciendo y este año vamos camino a que se bata otro récord si vemos que parques y jardines no sale y ayuda a domicilio por ejemplo que es otro contrato muy voluminoso sigue también sin salir que ya no sé cuántas veces le hemos preguntado ya nos dijeron que iba a salir a finales del año pasado ahora nos dicen que está en el servicio de contratación cuando va a salir ese pliego tan importante como le haya domicilio ya no gracias gracias Ignacio un segundo tengo una duda porfa gracias Gracias por ver el video.